¡Buenos días, país! Llegó el lunes, qué rápido se me pasó el fin de semana. No alcanza, no alcanza. Hay gente que labura sábado y aunque domingo. No, y ahora cuando pice el teatro... Claro, como yo. Como él. Sí, vos laburás sábado y domingo. Claro. Con el triunfo de San Lorenzo. No, más que el triunfo de San Lorenzo. El quilombo que armaste en el promedio ahora con Tigre. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Un escándalo. ¿Qué pasó? Tigre puede... Hablas, así. Tigre puede irse al descenso el mismo día y en la misma cancha que Racing salga campeón. Ah, pensé que había algún... ¡Triple empate! El quilombo que armó Tigre a ser ganando en Córdoba a nivel deportivo... Es mi equipo. ¿Cómo crees que no arme quilombo si no es mi equipo? ¡Triple empate! ¿No es un más... Hola, Guadazapata. Tenés el pelo medio... Sabás. Sabás, es verdad. No, estás media... Sabés que anoche tuviste una... Un revolcón. Un revolcón. Está bien, está bien. Escuchame... ¿Cómo andás vos? Muy bien, Bobby, muy bien. Buen comienzo de semana. Muchas gracias. Bien. Bueno, todo. Es verdad que el fin de semana nos queda corto. ¿Trajiste material? Traje material y propuestas. Ok. ¡Veo Granados! ¿Cómo te va? Sí, sí, cómo te va. ¿No te cuesta de qué? ¿Vas traes? No es un mentirón. Reúñones. Lo cagó a Guillermo Blanco. ¡No, no! 40 años sacó plata. Ahora viene a que saca plata acá. Hola, Belén Castellino. Hola, hola. ¿Cómo están todos? Vive de la Fano. Es un chorro. Es un chorro. Silvina Carrera. Buen día. Hola, Rosa. No vino Anita Macarroni. No está barbara. Bueno, qué difícil es todo en este país. Hay que remar la Navidad. Qué difícil es la gente. Qué difícil es la gente. Tengo los huevos al plato. Escuchame. Bueno, yo voy a tener, supuestamente, hay que decir siempre, supuestamente. Dualde se habría juntado, ya hace tiempo Dualde viene pasando el peine por el agua, tratando de juntar algo que saque a Macri. Él tiene que rejuntar de nuevo el peronismo, como hizo con De la Rúa y puso a Kirchner, que dicen, comentan algunos, que no estuvo subyugado. Escuchá que no sabés esto vos, así lo podés repetir en alguno de los peruanos que vas a robar vos también. Este, no estuvo subyugado. Escuchá, escucháme. Poné cara de escuchar, por favor. Qué lindo, qué lindo. Poné cara de escuchar. Esa es la cara, muy bien. Ok, cara de escuchar. De prestar atención, ok. De inteligente, ¿listo? Ya. Mira, cuando yo hago así, con lo dejo. Ya está. Este, Dualde no se subyugó por el ojo desviado de Néstor. Parece que lo subyugaron los 800 millones del sur, que había para, en ese momento, disponible para hacer este. Dualde, que a pesar de que está un poco grande, no deja de tejer. El otro día en el programa de Feynman la vi a Chiche Dualde. Y si uno sabe leer entre líneas, se da cuenta que los Dualde son los dueños del partido justicialista. Chiche, ese no va a ir, ¿no? Ese sí por ahí va. Ah, este lo pongo, este no lo pongo. Dualde hace rato que está tejiendo, pero ¿qué es lo que quiere Dualde? No solo el retorno al peronismo, sino que quiere un indulto, que lo... Oh, Lanita Macarroni. Lo va a llamar pacificación nacional, donde van a salir todos los truchos. Van a salir a la calle todos los kirchneristas presos, y van a salir todos los sindicalistas presos. Va a ser como un indulto generalizado, que va a ser el peronismo cigana. Después va a ampliar el carcamán sobre lo que estoy hablando. Realmente, yo creo que en el programa de la noche, de la tele, voy a cambiar la estructura, porque me voy a dedicar a descubrir las mentiras. Las mentiras de los políticos, sea de Sualde, sea Kirchner, sea Macri. ¿Por qué? Porque estoy harto de que están tan cebados, que nos mienten con una naturalidad, que se creen que somos todos gallinas que nos tiran maíz, ¿viste? Y no hay, no somos todos boludos. Entonces voy a poner gente que sepa para que analicen las mentiras del día. O sea, todo lo que nos mintieron en el día. Hoy una mentira es Dualde, que dice que él está acompañando cuando en realidad está armando la ronfra, probó con los Rodríguez Sá, probó con Olmedo, está citando gente, llamando gente, encontrándose con gente, eso ya ronfriando, para ver cómo pueden lograr los peronistas. Por supuesto que él lo apoya a Lavania. Y está queriendo enchufar a Lavania, que Lavania es otro invento. Miren ustedes, los que escuchan del otro lado, lo que es la construcción del relato, se llama. Y esto es importante, porque, ¿sabés que yo no hago este periodismo en contra de nadie? Lo que se hace es mucho más filosófico, es explicarle a la gente cómo se le rompen el culo. O sea, esto es lo mismo, ¿viste? Que explicarle a una mujer que es prostituta cómo la usan, y no decirle, mirá qué fácil la tiene. No, la tiene es muy difícil, porque se está jugando tu vida y tu moral en cada polvo. Bueno, acá también a los argentinos, en cada polvo se nos juega el futuro, la moral y el futuro de los que conocemos. Instalaron a Lavania, que Lavania, tengo algunas, tengo buenas y malas. La gente te va contando, cuando estuvo en sus funciones, que no me o nunca agua bendita, o sea, debe andar muy bien en la próstata, y que es un recurso de necesidad y urgencia, cuando buscás en el fondo del tacho, y decían, si no, vamos con Lavania, y si no, lo tenemos a Tinelli. Y a Gladys, la Pantera, la Pantera Tucumán, es un papelón. La democracia en este país es un papelón, pero el recambio ese sucede en todos lados, porque vos fijate que en la Argentina no hay nombres. Siempre vuelven a la palestra los mismos nombres en una olla de gente que ha fracasado, porque la realidad es que Dualde fracasó. Néstor Kirchner fracasó. Cristina Kirchner fracasó. Macri está fracasando. Menem en la segunda fracasó. De la rueda ni hablar. Y Alfonsín se fue. O sea, no podemos sacar un cachorro puro si todos estos pibes tienen los genes podridos. Si volvemos al peruano, yo me acuerdo que mi papá me obligó bien, me obligó bien, dijo, lee este libro, hijo, si no te mato, a leer El País de las Sombras Largas. Vos lo leíste, Bebo. La vida de los esquimales. Yo lo entendía cómo los esquimales te entregaban a la mujer cuando vos ibas a visitarlos. Lo primero que hacía, te entregaban para que pasen la noche con la mujer. Hasta que vi cómo eran las mujeres. Y me enteré que se untaban en grasa de foca para no tener frío y que cuando llegaba la primavera, con una costilla de ballena, se la rascaban y hacían con eso aceite para cocinar. Entonces, cuando vi cómo vivían los esquimales, me di cuenta que primero que no iba a ir nunca a visitarlos y segundo, menos acostarme con un esquimal. Pero, esto mismo pasa en la Argentina con El País de las Sombras Largas. Nosotros volvemos ahora, nos viene a dar la ofrenda del peronismo como si fuera la panacea, como si fuera una bienvenida a la democracia, cuando en realidad nos vuelven a vender pescado podrido y nos vuelven a introducir en las sombras largas. Las sombras largas son la cantidad de años que vamos a estar de nuevo gobernados por el peronismo, haciendo mierda lo poco que quede en la Argentina y escuchando nombres como Lavania, Dualde y esperando la primavera democrática para que se rasquen con una costilla de ballena o una costilla de peron o de vita y se saquen la grasa que tienen acumulada en el cuerpo que no les deja pasar los sentimientos. Por eso, no sé si me entiendes, digo, lo mejor que puedo hacer como periodista no es decirle lo que pasó, sino lo que va a pasar, hacer futurología. Y hasta ahora no le erramos todo lo que contamos que iba a pasar porque no usamos el chisme ni el pasillo, sino que usamos la lógica pura. Detrás del nuevo peronismo, donde está Masa, está Lavania, que ahora Lavania se nombra, se nombra, se nombra y hay que tener una caja de cristal y darle jalea real porque si se muere antes de las elecciones nos quedamos sin democracia. De buenas a primeras, el hombre con los soqueles y la pantufla empieza a ser un líder carismático que nos va a llevar hacia el camino del Edén. ¡Y mentira! No va a hacer mierda contra una pared. Lo único que quieren acá es que vuelva el peronismo. Y uno podría decir, para simplificar, y no importa para que sí, esta vez importa, Marguerite, importa para que Florcita pueda volver de Cuba y no exiliarse en Cuba para no ir presa porque no tiene fuero y la pongan en una lista como diputada de Lavania y pase cuatro años hablando boludeces en el Congreso y haciendo la película Maldonado 2 para que Cristina no vaya presa, que va a ir en junio, o julio, si seguimos así, para que no vaya preso máximo, para alargar al Pata Medina, para alargar a De Vido, para alargar a Vudú y para alargar toda esa caterva de delincuentes que en Malón han entrado a la cárcel por chorros de la patria. Dualde está buscando con este título del gran acuerdo de reconciliación el indulto para los chorros. O sea, cuatro años de laburo de la justicia tirados a la mierda por el peronismo como cuando abrieron las cárceles y soltaron en la época de Cámpora a todos los chorros y todavía nos estamos fumando algunos hijos de puta que han parido hijos y esos hijos son hijos de puta que andan dando vueltas por la democracia. Por eso digo que quería empezar este lunes tirándoles este baldazo de estiércol diciéndoles que estamos perdidos. Más cuando me entero que en la residencia de Lomas de Zamora hay que besarle el anillo al padrino que está organizando la vuelta no importa cómo, ni con quién, ni dónde lo importante es el indulto para todos los delincuentes del peronismo porque ¿sabes cómo termina esto? Todos arriba de un palco los chorros los narcotraficantes los sinvergüenzas todos los hijos de puta que durante 70 años se quedaron en la Argentina abrazándose y cantándonos la marcha peronista y diciéndonos vieron que volvimos ahí empieza el país de las sombras largas por eso tiene dos opciones o nos vamos de la Argentina o nos encamamos con un esquimal De alguna forma en las reuniones que hay allá por supuesto en Lomas de Zamora donde está la quinta de San Vicente donde está Dualde él recibió también a políticos hay mensajes él envía mensajes a todos el mensaje a Sergio Massa se lo dio a Barrio Nuevo Barrio Nuevo dijo Massa La Habana tiene 77 años si ganamos va a tener 81 va a ir una sola vez son cuatro años con suerte vos esperá vos esperá la segundo mandato sos joven podés esperar hasta el 81 bajate no le complique la vida él no quiere ir internas no quiere las PASO él quiere que todos vayamos detrás de él así que esto le está diciendo Dualde a Massa para que se baje y vaya detrás de la baña y no joda con ir a la interna 81 años por el 77-81 tiene que ser un tipo joven que se que nincha las pelotas y no peronista bueno la cuestión es que están detrás de eso pero además además por lo que vos dijiste quienes fueron a San Vicente quienes estuvieron en la quinta empresarios del círculo rojo que son los que tienen más poder en la Argentina tanto en la Cámara de la Constitución como en la Cámara de la Constitución Argentina él no estuvo pero mandó mandó 20 fue gente más incluso te dirían incluso hasta más importante que él claro porque es el círculo rojo el áurico el que está con bronca con Macri porque no se pueden hacer cosas no se puede ganar lo que se ganaba no los dejas llevarse el país entre otras cosas lo hablaron con Dualde y le hablaron de la amnistía del indulto pero no dijo empezar no no para que te cuento dice la vez lo que pasa Dualde vos tenés razón hay que ser bueno hasta acá llegamos de acá en adelante ya no afanamos más ya no se paga más coimas listo pero hay que como nos obligaron a pagar coimas porque nos obligamos si no no teníamos las obras públicas tenemos que hacer borrón y cuenta nueva esa es la idea que le plantearon los de círculo rojo a Dualde en San Vicente le dijeron muchachos borrón y cuenta nueva lo pasado pisado empecemos de nuevo ahora ahora ustedes pueden tener un país con un padrino y pensar que no son mafiosos es raro porque porque decís hasta acá no hasta acá mira hasta acá no fue mal nos llevamos el 15% el 20 nos repartimos la plata pero eso sí ahora nos perdonan y no lo vamos a hacer más ya está ahora va a cambiar la república argentina digo es así como funciona la cosa esto además de alguna cosa está a ver están protegiendo la impunidad que quieren para cerrar acá cerremos acá y de acá en adelante hacemos otro país no ¿por qué? no chicos se puede hacer otro país bueno entonces alguna cosa perdónenme la deuda de la AFIP chau todos nos vamos y arrancamos de nuevo y arrancamos de cero es una payasada chicos yo lo único que le quiero decir es esto si Dualde crece y el peronismo crece está perdida la Argentina es la responsabilidad de ustedes le quieren hacer creer que la democracia es un riverboca que gana Cristina que gana Dualde que gana Massa que gana Macri no es joda chicos hay gente que se está muriendo y no se están muriendo la gente por los últimos 3 años y medio se están muriendo por los 35 años de chorros que pasamos ¿qué tenés vos? a ver ¿qué es la propuesta? no, no ¿qué propuesta trajiste? eso más tarde todavía es muy temprano y como viniste bien, bien, bien limpita todo maquilladita limpita se bañó toma falopa de droga para mí para mí se en droga ¿qué le estás diciendo que se bañó? ¿qué le estás diciendo? no, dije está preciosa muchas gracias con todo respeto la novia de Sergio Deniz dijo en crónica el conventillo de peluquería no tiene nada que ver conmigo no salió de la tele ¿sabés qué dijo? que me pareció de cuarta es de cuarta la casa de Sergio Deniz necesitaba aseo no seas grasa no seas negra todos hemos tenido una vecina ¿qué porquería? a la que le decís bajá y traeme algo el tipo está internado no, una porquería ella hablaba básicamente de que la casa estaba oscura pero ¿por qué no le damos bola ¿por qué no le damos bola a la familia a Sergio Deniz? claro ¿por qué la sacan? y no a esta mujer y porque no hay nada el hermano no quiere salir la familia no quiere salir los médicos no quieren salir pero está mejor ya está mejor está dando un paso a ver una apuesta que la gente diga dame el teléfono 11-5500-710 para Whatsapp tanto grabado como escrito cuando Sergio salga del hospital si sale bien ¿cuánto le dura esta mina al lado? no, espero que ya no esté más yo creo que se muda para no verlo lo que pasa es que él tiene una gran debilidad por estas circunstancias femeninas digamos estas alternativas que le presenta la vida amorosa también no, no, no el estilo de mujer el sábado estuvimos no, no, para nada porque primero que lo respetamos mucho a Sergio porque vos con Monty se ponen a barrer la vereda y parecen la tota y la porota si le falta la escoba tal cual Monty y vos son la tota y la porota que buena imagen es el sábado Carlos habló con esta chica a usted también la llegaron bueno, en realidad dejó filtrar unos mensajes en donde hablaba de la depresión de Sergio y demás que para mí ¿podía estar deprimido? sí ¿podía tener adicciones? podía ¿andaba mal? sí ¿tuvo adicciones? andaba mal sí, sí, claro bueno, ¿qué tiene que ver con el resbalón y el accidente que se pegó? ¿qué tiene que ver con el escenario? nada tal cual porque bueno empezaron a mezclar las cuestiones él estaba mal había dicho que se sentía mal en este mundo todo interpretación ahora, el resbalón fue un resbalón y no fue un suicidio ¿está claro? claro esto lo vimos todos para sacar deducciones de un resbalón y que el tipo volvió la cien con la cabeza me parece absurdo ¿que hubo una manera fea del teatro de armar un escenario? sí ¿que está desprolijo? sí ¿que eso no se tiene que hacer? perdón ¿sabes lo peor que te puede pasar en la vida? siendo conocido que te internen ahí te das cuenta porque aparecen todos los guitarreros aparecen todo lo mentiroso todos los chantas era mi hermano como una cadena de oración el otro día había un boludo tocando la guitarra en la puerta del hospital cantando el feliz cumpleaños con la guitarra y este pibe no tiene idea de la oportunidad el tipo está debatiendo entre la vida y la muerte dentro de la terapia y los boludos había otra que era la cadena de las choluros de siempre que van a la puerta del hospital cuando en realidad lo que necesita el paciente es tranquilidad está bien que vaya pregunte pero no un boludo que vaya con la guitarra y veía la cámara de crónica ¡que los cumpla! ¿cómo podés tener ganas de cantarle feliz cumpleaños a un tipo que se está muriendo? siempre hay uno hubo gente del medio que no le dio la espalda a Sergio que en su momento lo ayudó es el caso de Rottenberg es el caso de Carmen Barbieri que lo contratan para una temporada que fue muy difícil era muy difícil porque no estaba de la mejor manera Sergio y hasta ahí quiero llegar pero hubo gente que sí le dio bola igualmente la vida de los actores ¿pero 6 meses? la vida de los actores todo el mundo dice cuando conoce un actor que amargado que es che es un amargo ¿qué querés boludo? ¿que este con no cascabeles? sí, sí en general por lo general el tipo que se dedica al espectáculo es vergonzoso aunque no parezca es un tipo introvertido y no hay hola hola Olmedo era un tipo que parecía que tenía una nube gris arriba de la cabeza después te hacía cagar de risa la gente que se dedica a esto yo no salgo no salgo de acá puteando a Cristina pero ahora es serio claro pero es serio Alcala es más todo el mundo te dice que los humoristas ¿no? los que laburan humoristas dicen pero te dicen un asqueroso te remite esa luna pero claro pero mira había una vez había una vez yo tomaba café con calabro ahí enfrente del botánico y el tipo era muy para adentro un tano muy para adentro muy divertido no, no pero me hacía acordar a la familia Tana de mi vieja se prendía a la luz y era otra cosa se prendía a la luz y era su personaje no se crean que Sergio Denny iba a ver te buscaré por los pasillos de la casa en pijama exacto se ve que esta mujer lo conoció muy poco ahora ¿qué televisión berreta hay? sí que la tienen todo el día esta mujer que no tiene entidad además de última si esta mujer fuera Teresa de Calcuta y hubiese estado seis años con Sergio Denny tampoco tiene entidad claro porque el accidente es una cosa y lo que puede hablar esta chica es completamente mirá una mina que te quiere si a vos te pasa eso se va caminando a verte claro por supuesto hace dedo en un camión y se va a verte y deja los hijos con el marido y si a mí no yo quiero estar al lado de él el problema son los canales que la llaman esta chica termina o bailando con Tinelli si no es presidente o termina ¿qué pasó en el río? no, eso es Rosario o termina en un gran armado mirá si Sergio Denny quería tener una relación sotoboche calladita porque también te puede pasar que no me cabe duda que debe haber alguna mujer de Sergio Denny que está llorando y está la vecina lo más cerca que había a la mano a las 6 de la mañana pero es verdad lo que decís la tele pasa por momentos en donde flaquea realmente y lo que pasa es que la piba se llama Verónica Verónica dispara con todo realmente las cosas que dice una bestia como decir faltaba cero entre otras cosas yo creo que a esta chica le faltan dos caramelos de frasco y cuando alguien necesita mostrar intimidad empieza a decir no y en el inodoro había una patinada está diciendo las mismas palabras de en su casa faltaba cero yo podés decir eso de alguien yo podés decir eso de nadie la conocés a Belén si usa ropa interior de nylon y le dije cambiate y transpire tiene hongo a quien le importa claro es una locura el que te ama de verdad no habla nada estamos bien pobre todo este chamullo que hace todo este todo este todo esta bisutería que le pone alrededor en la charla porque no tiene nada para decir es raro además dice cosas como por ejemplo la familia estaba acompañando al artista no al ser humano uno interpreta y además estaba cansado de ser Sergio Dennis y a él le encantaba cantar y ser Sergio Dennis y por eso basta basta de chamullo saquenla del aire que no tiene ninguna entidad son los cinco minutos de fama que va a tener toda su vida sí, pero le hace mal a él y a la familia y a los hijos y él no se puede defender eso es lo que jode en una cosa tan bueno en una cosa tan grave perdón se va se va se en droga se pone loco se pone loco en una cosa en una cosa tan grave como es lo que le pasó a Sergio que no se sabe todavía cómo va a salir y cómo va a quedar que esta mina está robando cámara y le diga yo no quiero hablar entonces todo el día no quiero hacer cometillo bueno así que pasó bueno vamos a varias cosas que han pasado este fin de semana qué lindo que se te ve la cara sobre todo tuvimos dos iraníes que se metieron de contramano hay una noticia que se dio a conocer anoche con la muerte de Nisman te dije que habían entrado por Carmen sí señor pero es rarísimo esto supuestamente claro tienen varios pasaportes casi no hablan sí cambian de domicilio cambiaron de domicilio cada 24 horas una locura a las 11 dice la indagatoria yo lo único que te digo es lo siguiente ojo con el pacto con Irán ojo con la muerte de Nisman ojo que según me dijeron no me consta no se quería investigar la muerte de Nisman por miedo a un atentado de Irán ojo si Cristina va presa con Irán ya con Delías es peligroso ojo con las pepas esto no es joda no es joda qué tenemos bueno anoche confirmamos la rotura de ligamento cruzado de Juanfer Quintero el volante colombiano de River es la noticia del fin de semana más allá de todo lo que pasó dentro de los partidos 6 a 8 meses de inactividad ya fue incluso hasta reemplazado de la lista de la selección colombia donde tenía que presentarse hoy anoche no estaba la confirmación oficial pero ya desde River se sabía el diagnóstico porque inmediatamente se lo mandó a hacer una resonancia magnética incluso antes de terminar el partido cuando fue reemplazado el jugador colombiano esto por un lado por el otro Tigre no quiere hasta el momento no quiere saber nada con que vayan simpatizantes de Racing a victoria dentro de 15 días cuando se reanude la Superliga y se juegue el partido que puede definir dos cosas en el mismo partido Racing puede ser campeón y Tigre se puede ir al descenso más allá de la cuestión de que hoy hay un triple empate de que hacer fue histórica la victoria de Tigre que ya es una campaña soberbia la del equipo de Gorocito va a haber gestiones va a haber gestiones porque es una cuestión lógica pero hoy la postura de la gente de Tigre es no entregarle entradas a Racing cuando se defina la Superliga porque argumentan que las dos populares tienen que estar llenas del equipo de Victoria que se va a jugar su suerte esa suerte ahora mano a mano contra Racing si pierde lo más probable que se vaya al descenso Tigre está jugando muy bien y depende o dependa de otros resultados punto número 3 ayer después de perder de manera injusta pero en un partido horrible contra San Lorenzo fue despedido Paulo Ferrari técnico de Rosario Central que había venido desde la coordinación del fútbol amateur a reemplazar a Edgardo Bausa lo despidió la comisión directiva ayer hoy se reúnen con Diego Martín Coca descendió el equipo de Caruso Lombardi primer descenso confirmado después de la derrota anoche de San Martín de Tucumán frente a Boca y en Independiente después de lo que pasó ayer en cancha de River una derrota 3 a 0 Ariel Holland de pocas palabras dijo evaluación en junio esto significa que en junio Holland deja de ser el técnico de Independiente hay mucho malestar y seguramente es un ciclo cumplido no solamente para el cuerpo técnico sino también para varios jugadores ya están llegando los jugadores del seleccionado argentino a Madrid del exterior lo más importante ha vuelto Messi porque ya está en la concentración Belén dame los teléfonos 11-5500-710 mandanos un whatsapp también nos podés buscar a través de las redes por supuesto la editorial de Bavi está subida al canal de Youtube Bavi Oficial Bavi Checopar canal oficial y también en Facebook Twitter e Instagram nos buscas como Radio 10 Anitta cuando tengas mensaje me podés bajar si no te molesta digo si no te jode podemos bajar mensajes escritos para ver que opina la gente ¿cuál era la pregunta Belén? la pregunta era ¿cómo estamos en la cabeza? ¿cómo estamos en la cabeza? no, no de la baña el tema de la baña si estaban de acuerdo con esto que iba a hacer con esta reunión que iban a hacer con los líderes del peronismo ¿qué hay detrás de la baña? si está Dualde o no todo eso y preguntaste hay muchas cosas ¿qué opina la gente de todo este movimiento? vos sabés que yo realmente fuera de joda me cuando yo pregunto ayer vi el reportaje al presidente de Majora sí también lo vi me gustó lo único que no me gustó cuando Macri dice lo que hizo mi viejo era un delito con los Kirchner ¿viste? de las coimas ¿viste? con los la verdad que estamos hartos el viejo todavía no se enfrió había que haberlo hablado antes habría que haberlo hablado antes sino igualmente chicos no se preocupen los macristas no se dejen llevar por esta campaña peronista de decir que Cristina gana Cristina no gana y te lo fiel y lo sabe Macri que Cristina no gana por eso Duvalde quiere que no vaya es una campaña que dicen porque vos te encontras con kirchneristas pobres y te dicen cuando volvamos ya se están peinando con la foto y no van a volver y ahí va a ser el problema ahí va a ser el problema ahí vamos a tener mucha violencia presenta Maxi Consumo el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más Radio 10 Te digo una cosa Fondowell sin dientes no vas a poder comer nada ¿No tiene dientes? No, le vamos a bajar los dientes está medio sublevado el bobo anda paganito anda boludo aprendiste lo peor de acá estúpido estamos al aire no había escuchado che quiero decir una cosa a los boludos que putean porque vienen del gato imbuidos en el triunfalismo de que los cuadernos son fotocopias cambien porque hay radio para pelotudos debe haber 4 o 5 a esta hora en la radio que le van a decir que Cristina nos robó o sea cambien el diablo boludo pero no puteen a un tipo inteligente como nosotros déjense de joder yo sé que intelectualmente no llegan que no entienden lo que decimos lo comprendo con todo respeto yo sé que ustedes están acostumbrados que le den el raviol masticado y le dan traga y nosotros hacemos un programa para gente pensante yo no quiero agredirlos les digo honestamente si no les dan el nivel intelectual para escuchar este programa y las editoriales y todo lo que se discute hay 20 radios más que le dicen lo que usted quiere escuchar ¿entendés? y si no tengo grabaciones de Navarro ahí en cassette vengan a buscarla a la puerta de la radio pero no puteen ya que no alcanzan el nivel intelectual y hace 70 años que están buscando las manos de Perón ¿entendés? les quiero decir que no se ofendan si no les da el cacumen no les da ¿entendés? yo amo Evita Evita me ama Evita me mira la miro Evita ¿eh? si ustedes mamaron toda la vida el cordón de mierda esa la cabecita y tienen el sorongo en la nuca la razón de mi vida la razón de mi vida si la razón de su vida fue el general nos ama yo amo al general pero nos mira yo no tengo la culpa si son imbéciles entonces hay en el mismo dial fíjate que debes tener el aparato adelante miralo fijo vas a ver que hay una perilla al costado que se puede girar y seguro van a encontrar un pelotudo que diga lo que querés escuchar acá no acá no así que este con todo respeto lo digo no puteen en la desesperación de que parece que están escuchando arameo están desesperados porque no entienden en la cabecita se les hace el bolo mental no no puteen chicos están desesperados no puteen es como el mono que cuando no le hace el maní se pega contra la jaula quédense tranquilos en la misma radio somos dos personas el gato lo adoro es mi amigo pero pensamos muy diferente entonces si vos todavía te quedaste en los Panama Papers seguí con los Panama Papers ok yo evolucioné ¿sabés qué? a diferencia tuya camino parado con las dos pies no me arrastro no me cuelgo los árboles no voy a aplaudir boludeces en Plaza de Mayo no tiro bengala no estoy con el bombo y cuando me miro para atrás no tengo vestigio de la colita ¿entendés? pero bueno cada uno se defiende como puede pero y si te quedas te quedas con un poco de suerte vas a dejar de ser un simio adiestrado para empezar a ser un hombre que piensa ok listo perdón me acordé no hay nada comprobado no pero no pero me acordé de mientras escuchaba lo que decía Babin me acordé de la frase de Prutarco que con respecto a la educación no lo vuelva es demasiado los querés matar los querés matar los querés matar los querés matar una frase una frase célebre de López Regas los querés matar pobre gente bueno la frase es así el cerebro no es un balde donde se acumulan cosas es una lámpara que hay que saber encender muy bien y ya con esto los mataron si hasta ahora se fueron ahora se fueron están vomitando están agarrados de la espica vomitando dejálos tranquilos mucha información mucha información olvidate buen día a todos la persona que acabo de escuchar dijo que dijo borrar y cuenta nueva o borrón y cuenta nueva no es así ya borramos demasiado Babi tenemos el país quebrado todavía por estos delincuentes y por olvidarnos lo que hacían los anteriores y los anteriores y los anteriores cosas que ya nos olvidamos nos olvidamos de Cuba de Florcita de Cristina ya nos olvidamos ya eso fue ya está ya está el viaje ya viajó y hasta los que están presos que también siguen disfrutando de la libertad dual de que deje de darnos vergüenza ajena y se dedique a sus nietos es un cara dura se está riendo de todos nosotros muy bien Babi buenos días genio si esta mujer realmente lo quiere jamás hablaría de su intimidad impresentable dice que es periodista de policiales bueno ella fuerza Sergio a la mierda que habla licita me alegra en las mañanas Cecilia Almagro vos te reíste así salen a los periodistas de este país salen así esta termina opinando de panelista acordate hace 25 años estamos acá sentados y la van a contratar en gobierno dice Petinato me tocó el culo y queda sentada como panelista buen día es la contraseña Petinato me tocó el culo el país tiene mucho que aprender y habrá que tener paciencia por ahora han gobernado chorros y chorros y chorros inútiles como el actual gobierno en algún momento llegará el vuelo si no tenés paciencia andate a Miami este es peronista el bueno es peronismo cuando habla de chorros son los de ahora claro como este gobierno dice antes eran todos maravillosos no le den más prensa a la aprovechadora de la novia de Sergio no vale la pena ya le dicen Sergio en este país entra cualquiera seguimos con motochorros extranjeros te sacan las ganas saludos Alejandra bueno ahora hemos evolucionado gracias a Dios si si tenemos iraníes ya no tenemos motochorros tenemos terroristas terroristas hemos avanzado es un país que evoluciona hoy el mundo están volando torres enteras no vamos a andar con un revolvito de arriba de una moto hoy tenemos tiempo que nos pueden mira nos pueden volar uno le dijo te ves una hilacha voló a Aeroparque tal cual tal cual hola chicos por favor pueden hablar del tema de los alquileres es tan carísimo se aumentan cada 6 meses ya no podemos más que vamos a hacer está loco el dólar 50 mango el que tiene una deuda en dólares no va a pagar mal o hay una amistía ahí si tiene que haber una amistía y bueno claro yo no se que esperan para barajar estos son unos pelotudos el dólar se va a ir a 50 te preguntó ayer Majul sobre el tema de los aumentos y cuando iban a terminar no se no lo yo vi nada más lo único que se es que no lo dijo el ayer pero lo único que se porque el viernes a la noche estuve con con alguien del ministerio de economía va por teléfono ni siquiera fui pero me dice que en mayo se terminan todos los aumentos de tarifas porque si no no se llega bien a la selección bueno es que no van a llegar que en abril se terminan en mayo ah porque no se llegan a la selección no porque nos estemos muriendo de ayer va a llegar a 30 mango el sub de acá a mayo estos pibes están locos estos pibes yo no se como Macri de acá a mayo 30 pesos yo no se como Macri se va a dormir a la noche pensando que hay gente que gana 30 lucas 20 lucas 15 18 y el dólar cuesta 50 mango va a costar no bueno no se sabe si va a costar lo que pasa que ellos tiraron así igual tenemos la oposición se va a 60 se va a 60 no no eso es lo que a ver una de las razones y esto se lo voy a contar porque alguien que estuvo en San Vicente con Dualde viste que todo el mundo estuvo con Dualde ocho amigos estuvo con Dualde vos también bueno no importa te quiero contar lo siguiente no no importa no importa yo no lo que te digo es lo siguiente tiene un corazón tiene un corazón es un hombre que sufre de una empatía le dicen acá los productores de básico cobran los servicios no importa eso es otra cosa te van a escupir hasta el mate si algo tiene el tipo ese don de gente que se arreglen parece Margarita que se arreglen yo estoy bien eso si ves que se arreglen Dios mía es lindo hay que ser honesto hay que hablar con la verdad por lo menos no mentís lo que te quiero decir es que entre otros los que estuvieron en San Vicente con Dualde dice la única forma de ganar te lo digo en serio porque lo dijo Dualde la única forma de ganar es que el dólar se vaya otra vez como fue el año pasado ahí no podemos perder nunca eso es lo que sueñan sueñan con que la disparada del dólar no hablan de la recesión ni de los alquileres no dice bueno eso está pero la clave para las elecciones es el dólar todo lo demás no lo importa que pasa con Cordera que ahora está en juicio si no era una probation que le iban a dar y mira lo que pasa es que después vinieron otras declaraciones y demás pero todo tiene que ver por lo que dijo o sea que no es que tocó a nadie más porque después la noticia se fue transformando y terminó el tipo lamentablemente siendo un demonio realmente la gente lo ve ahora sus fans lo siguen lo respaldan igual te digo nos hizo mucho daño a todos D'Artesi Cordera nos hizo daño a todos después se disculpó porque aprovecharon de todo para pegarle a todos y voy a hacer una denuncia y cortarnos la libertad de expresión porque la justicia está para cortar la libertad de expresión a los periodistas hoy decís cualquier cosa que no le gusta te hacen un juicio y castigan al periodista o sea que dentro de un tiempo antes que salís al aire decís así porque cualquier cosa que decís podemos sacar ah no ahora está en el juicio quería sacar al abogado este a burlando a burlando al aire para hablar de D'Artesi en qué está porque nunca más hicieron mierda todo y no se sabe dónde está viste cómo la noticia ya está en Nicaragua hay una denuncia no un juicio nada más no hay otra cosa pero que esa denuncia fue unos días antes de que se presentara el colectivo nada más no fue hace pero desde una denuncia al quilombo que armaron me parece que estamos mal que hay un quilombo acá el esper dice hola baby buen día soy José Luis Esper me pasas el tema de la producción es para si hay que llamar Esper Producción 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 bueno mientras hablas con la producción te cuento que el grupo La Pequeña Familia nació para cuidarte que hace más de 20 años que trabaja en la provincia de Buenos Aires en el tema de la salud que tiene alta tecnología desde Junín y para el resto de la provincia de Buenos Aires si no querés conocerlo si vos no tenés una prepaga si vos querés algo mejor en medicina de alta complejidad con excelente atención a todos los afiliados tenés que conocer Grupo La Pequeña Familia mira buscalos en internet grupo LPF.com.ar y conocelos como está tenés razón Man Damon parece un viejo choto no ese es Ben Affleck Ben Affleck está muy hinchado por el tema de su adicción pobre tipo ya está es un tema es un hombre grande cuando es joven vos sabés que sale una serie nueva en Netflix que yo quiero ver como se llama porque el otro día lo dijeron en Canal 13 y se me pasó vos mirá que historia ya te digo que un tipo queda viudo si en ese momento su gran pasión es su perra y a partir de ese momento el tipo se dedica a decir todo sin red perfecto porque está jugado y le dice todo en la cara a todo el mundo como la primera mentira de la película la primera mentira pero vos que opinás la perra la viudera no será lo tuyo alguien que escuchó mi vida es argentina no 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 pero por ahí un tipo que estaba acá boludeando y escuchó cuando yo hablo de alma y todo y salió pero vos sabés que el tipo incluso es medio parecido gordito y las historias que afluyen digamos de eso no no sé no lo vi pero el tipo no tiene filtro dice las cosas por ejemplo viene Pato Blanc y el tipo le dice vos no tenés nada preparado sos un chamullero un mentiroso parece mentira parece mentira yo la tengo que ver no basta 17 años mirándola qué guachada qué guachada no está bien vos tenías que vos ya me pongo a buscar como se llama la señora esta flaquita que estaba con chiche gerwin acá esa señora lo dijo en TN vos tenías que ya decir ah esa serie pero como no sabe escúchame es como la película vos la tenés que ver esa película la vida el origen de las mentiras la vida es muy buena no se puede mentir chicos es feo mentir es feo mentir pero no un ser humano adulto no puede vivir sin mentir es como Anita Macarroni tiene patas cortas decime si alguno de nosotros no dijo una mentira alguna vez o sea no podés vivir sin mentir no hay que diferenciar entre mentir y no contar la realidad o exagerar no 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 contar la realidad vos no tenés ninguna obligación de contar la realidad no pero vos te llamás como un tipo va una amiga y le dice ay contame no no está bien por ahí no contar pero mentira está en lo más básico mentir no mira hoy no puedo porque tengo otro tema esas se llaman mentiras igual es mentira se llaman mentiras decile no quiero ir se llaman mentiras piadosas que son para no lastimar pero es el pedo si es más fácil decir no quiero ir es como cuando Anita dice estoy enferma llegué más tarde son son piadosas son piadosas pero no es preferir decir no tengo ganas de ir babi o cuando el fondo y dice yo dirijo todo acá son mentiras lo que pasa es que no se sostiene la mentira no se sostiene mucho tiempo vos sabés que a medida la mentira la tenés que yo por ejemplo me pesan porque tenés que vivir acordándote porque después yo me río y si me la ha preguntado ves me cago de risa te pones todo colorado no termina con esto te encuentro es más fácil no pero hay gente que vive es mi ton vive mentiras piadosas toda su vida y es una cagada porque es mejor decir y es una tristeza porque es mejor decir no tengo ganas ahí está hola esper si buen día como estás que decir va bien como andas bien todo bien todo lindo me alegro mucho tengo una pregunta como ves la situación es muy complicada a mi me impresiona la recesión que hay como están cerrando y fundiéndose empresas como moscas es impresionante ayer rato que no había una cosa así yo te diría después del 2001 2002 no veía un receso de estas características de ninguna manera en el 2008 con la crisis te acordás cuando se cayó Lima en el cuarto barco más grande del mundo y Cristina le robó a la gente la plata que tenía una FJP para su jubilación pero esto es impresionante no me acuerdo ni que la chica fue a Cuba ni que le robaron la plata ni el barco no me acuerdo nadie se acuerda de nada va a hablar con la gente y ya no se acuerdan de nada parece que es el Mesías que se fue a descansar y vuelve ahora dentro de 8 meses a salvar la Argentina nadie se acuerda lo único que sé es que este país tampoco con Macri porque no tenemos por qué defender a nadie es un desastre la gente no llega pero algo pasa es como una olla a presión donde la gente ya no aguanta más no, no por eso es un año complicado y más es un año político donde siempre aparece la miseria y la política para utilizar cualquier situación pero objetivamente la situación es muy muy complicada ahora ¿cómo sacamos el porque a mí lo que me interesa más que nada y la ideología y todo ¿cómo salimos de esto? ¿cómo sacamos el país adelante? vos sabés que yo este año me voy a presentar como candidato a presidente y como tal yo creo que nosotros en el frente o en el equipo de despertar tenemos un diagnóstico muy claro de qué es lo que nos pasa y por qué cada tanto terminamos hecho mierda con alguna crisis donde te liquidan los salarios te rompen las piernas te fanan los depósitos te roban la jubilación este es un país muy raro Argentina no te voy a decir que yo creo que hay que hacer pero es importante hacer una pequeña introducción este es el único país del planeta donde la gente se la destruye como se la destruye sí, la verdad que es increíble te rompen el salario te sacan la empresa te afanan los depósitos no puede ser lo que pasa acá ahora eso ocurre porque también como sociedad estamos tan enfermos que estamos haciendo algo que está mal y no podemos salir de ahí a mí a esta altura me importa un carajo te digo la verdad quién empezó con esta experiencia lo que me importa es terminar basta lo que sí admito que en una campaña política va a ser muy discutible lo que cada uno quiere hacer pero para mí está clarísimo lo que no tenemos que hacer más y está clarísimo lo que tenemos que hacer ahora los argentinos quieren no hacer más o quieren seguir haciendo lo de siempre porque yo creo que el conformismo es preparar el asado del domingo voy voto ¿a quién vota? ahí estoy entre Cristina y Macri y no se animan a probar una fórmula coherente lógica y con filosofía que nos saque del pozo ¿viste? mirá yo escribí dos libros arranqué a escribir porque primera vez en el 2017 y ahora escribí el segundo el primero se llama la argentina devorada donde hablo de los devoradores pero en este el último que se llama sociedad cómplice hablo de la complicidad de la sociedad en dejarse devorada así que algo de lo que vos decís hay pero vea lo que es claro es que Argentina debería dejar de hacer lo que hace e imitar lo que hacen países a los cuales le va bárbaro y eso no es Suiza Francia Estados Unidos no, 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 no la vara está cada vez más baja fruto de nuestro de oro al punto que ya tenés que imitar lo que hacen en Perú o en Chile no, en Chile no llegamos en Chile no llegamos no llegamos hoy a Chile no llegamos mirá si la gente quiere vivir menos miserablemente como vive hoy si la gente quiere pagar las cosas lo que valen en cualquier lugar civilizado del planeta y no el delito que cuestan acá tienen que pedir dos cosas o tres si vos querés tienen que pedir que Argentina sea una economía bien abierta al mundo y basta con el curro este de que cualquier cosa importada acá te sale 10 veces más a este que afuera basta basta con el curro este de la sustitución de importaciones y con el curro de que para generar un empleo industrial vos tenés que cobrar todo acá más caro que afuera eso es mentira la segunda cosa es que te dejés tenés que dejar de tener este estado chorro parasitario que no sirve para nada motivo por el cual te violan impuestos que hace que todo sea más caro que afuera porque los impuestos en Argentina por lo menos están en la mitad del precio de cualquier producto o sea vos agarras un producto la mitad es un impuesto y la tercera cosa que tenés que hacer para que la gente cobre un salario razonable y no la miseria que cobre hoy vos tenés que dinamitar todas las leyes laborales que tenemos de los últimos 80 años que vienen de Perón pero acá te repito no me interesa agarrar ni con Perón ni con los militares no me interesa agarrar una que el empleador tenga ganas de emplear argentino en negro vos sabés que yo llegué a pensar que no es lógico no es loco que al argentino le gusta le gusta echarle la culpa al estado de lo que no hace entonces estamos cruzados de brazos y decimos ¿qué querés que haga con este gobierno? yo creo que también es una cosa cómoda en la idiosincrasia del argentino pero por supuesto de elegir vivir mal escuchame una cosa hay una sociedad que es cómplice ¿y cómplice de qué? cómplice de creer los mitos la falsidad de las mentiras que las tres corporaciones que se las fuman en pipa le dicen o le imponen hay tres corporaciones que fuman en pipa en la sociedad que son los empresarios prevendarios muchos de estos ya lo tenés en cana tenés en cana un expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción un tal Wagner tenés en cana un expresidente de la UIA un tal Oscurain la otra corporación que se la devora es la de los políticos y la tercera de los sindicalistas pero los tipos estos se encargan de meter a la gente en la cabeza mitos que la gente se cree motivo por el cual también la gente es cómplice los mitos ¿cuáles son? por ejemplo la justicia social entonces si no hay sindicalistas como estos no tenés justicia social mentira mentira en el mundo no hay sindicalistas como estos y hay justicia social más que acá por supuesto el otro mito es el Estado presente ah sí con el mito del Estado presente que no te da nada porque te cagan matando por la calle como si fueras un bicho la diplomacia es un desastre la seguridad es un desastre no tenés fuerzas armadas no te dan nada a cambio de lo que deberían darte sin embargo con el cuento el Estado presente hoy la mitad de un alimento es un impuesto ahora la gente se creció el mito del Estado presente y es un mito es una mentira para devorarte ahora a vos te parece que la verdad que de acá se sale o dentro de 100 años tus bisnietos o si los míos van a estar hablando de lo mismo no tengo la mentira lo que si yo harto por nosotros no solo por mis hijos y mis nietos sino también por nosotros la gente de laburo la gente de a pie yo este año decidí dedicarme a la política y presentarme como candidato a presidente porque la verdad que estoy harto de esto y no solo harto sino muy preocupado pero muy preocupado de los niveles de villerío que tenemos en Argentina de pobreza de indigencia de inseguridad de consumo y producción de droga nunca lo tuvimos en la historia en Argentina vos sabés que el otro día me contaban que en el costado de de el canal este como se llama que está el camino de los remeros el aliviador el aliviador el reconquista 160 asentamientos 160 villas 160 villas y no sé es un delirio exactamente es un delirio así que yo la verdad tengo que decir yo voy a esperar este último año porque si no no tengo demasiado tiempo para ver un cambio y no va a haber un cambio estamos cada vez peor porque encima no es que estamos en un estatus de igual que hace 60 años estamos cada día peor nos caemos por una barranca estamos mucho peor estamos mucho peor lo tremendo lo terrible y es lo que a mí me ayudó también entre otras cosas me motivó para este año hacer algo más de lo que ya hacemos lo que estamos en el sector privado y elaboramos solo para pagar impuestos que es plantear estas ideas del sentido común en una campaña presidencial es que Argentina no para de caer no para no para de caer esa es la palabra no para de caer todos los días te levantas no conectamos que lo que hacemos tiene que ver con lo que nos pasa lo loco de Argentina es que la gente no para de estar podrida con lo que pasa pero no conecta que lo que pasa tiene que ver con lo que hacemos no con que teme un rinoceronte en el planeta Marte no no nosotros nosotros nos agarramos el martillo y nos pegamos los dedos claro y eso es lo que tenemos que dejar de hacer tal esper como te va Granado te saluda hola que tal como te va bien escúchame están sacando plata de la calle evite absorben pesos para justamente para que no se vaya el dólar para que haya menos consumo a ver si baja la inflación todo este esfuerzo que están haciendo es para mostrarle al Fondo Monetario Internacional que van al déficit cero porque en enero y febrero después de mucho tiempo tuvimos superávit no tuvimos déficit fiscal sino superávit ¿están haciendo todo esto por ese superávit? no lo están haciendo porque un cagazo fenomenal que esto lo termine explotando y arruinar más todavía la imagen positiva que tiene Macro la poca imagen positiva acá el gobierno está clarito que ha decidido me como la recesión la caída y la actividad económica que sea necesaria pero que no me explote el dólar porque con el dólar explotando no me bota nadie yo con esto no le estoy felicitando a Macro sino te estoy contando no está bien entiendo que es lo que tiene esta gente en la cabeza igual te digo el nivel de improvisación porque esperar después de cuatro años los últimos siete meses para hacer campaña tenés que ser muy pelotudo cuatro años que pusimos la bola arriba de la mesa todos los que defendimos la democracia y lo apoyamos a Macri no hubo respuesta ahora se acuerdan que le puede ganar a cualquiera yo realmente este país es un gobierno de soberbios ignorantes es así yo la verdad yo lo quiero Mauricio me desilusionó yo lo hacía por él lo hacía por la patria lo hacía porque quería sacar a todos estos ladrones que quieren volver estos mafiosos que quieren volver lo que yo le digo a la gente que no es necesario correr el riesgo de que vuelva a la Macri kirchnerista los chorros kirchneristas votándolo tres veces a Macri que ha sido un gobierno pésimo yo lo que le digo a la gente hay una alternativa que es la que nosotros proponemos la que el Frente Despertar va a proponer en campaña y yo como candidato presidente que significa una cosa elemental es cambiemos imitando a los países que hacen la cosa bien y los países que hacen la cosa bien ya no tenés que ir a buscar solo al primer mundo acá al lado tenés países que ya hacen la cosa bueno lo que te quiero decir es que hasta Chile nos queda grande hay que imitar por lo menos a Chile antes digo Estados Unidos Europa Chile 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 es una cosa que nosotros deberíamos imitar y Perú Perú Bolivia en los últimos 45 años Perú ha hecho una reforma extraordinaria está sacando a muchísima gente de la pobreza Perú ha derrumbado los índices de pobreza que tenía hace un cuarto de siglo a ver se puede cambiar pero tenés que tener la bola sobre la mesa y ir contra las mafias así con globito amarillo no gracias José Luis muy amable un abrazo hasta la semana radio 10 ni bien murió mirá ni bien murió Natalia Jair si este yo dije el mismo día más allá del respeto a la muerta y todo lo que vos quieras que detrás de Natalia Jair supuestamente hay una red que tiene que ver con la SIDE o sea la AFI no es la AFI esta actual tiene que ver con desempleados de la SIDE vieja tiene que ver con la extorsión tiene que ver porque parecía cuando murió Natalia que se había muerto Teresa de Calcuta realmente más allá del dolor que causa la muerte de una persona hay que recordar que muchísima gente fue víctima de las infamias de Natalia Jair de los versos de las extorsiones o me garpás o te mando una operación de prensa que te destrozo todas estas cositas pero más allá de la muerte de Natalia Jair y que en eso coincido con el hermano de Natalia que se tiene que investigar y más allá de tratar de hacerle juicio a todo el mundo pasa a llevarse un pesito está la SIDE los servicios la casita del horror de Tigre y hoy se le presenta una demanda a Scioli por tener un multicentro Otesur cerca de Villa Araniata donde hay búngalos donde hay terrenos otorgados donde habría que hacer una profunda investigación en Tigre por lavado de enero habría que hacer una profunda investigación más allá de que Scioli se presente candidato a presidente y los 28 que lo aplauden son los 28 que lo van a votar y toda esa payasada que tiene que ver también con esto que nosotros siempre decimos la mentira como una o sea olvídate que soy un corrupto pero me candidateo nuevo porque tengo un proyecto pasa con Scioli no me consta que Dualde sea corrupto por lo menos por mentas pero Dualde ya se cansó de fracasar y vuelve a querer manejar el peronismo y nosotros nos olvidamos quién es Dualde parece que aparece Dualde y Lavania como hecho nuevo bueno investiguen en Tigre la casa esta quién era el tipo y qué casualidad qué es la lógica del periodismo la filosofía periodística si el deñato que era dueño de la casa fabricaba las tortuguitas del piso esas amarillas que te rompen el auto y los cañitos amarillos si el nieto que fabricaba esto para la provincia que tenía la licitación tiene la casita de la horora 8 cuadras de Villa La Niata y a 4 cuadras de los hoteles a par eso que tenía Scioli que parecían moteles de Estados Unidos si toda esta runfla estaba dentro de los mismos 4 kilómetros eh 4, 40 hectáreas habría que averiguar cuál es la vinculación de la política de la política con el dueño de la casita de gran hermano con 24 cámaras con la CIDE y con Natalia Jair con la prostitución y con la droga que es la tesis que es lo que queríamos demostrar pero qué pasa todo se va investigando en compartimentos estancos se investiga Scioli por un lado la casita del horror Natalia Jair la hermano desvirtuando el teléfono de Natalia con 20 mil videos de gente comprometiéndola qué hace una mina con 20 mil videos y con grabaciones de 10, 12 mil y lo tiene el hermano o ahora tiene la justicia la justicia entonces seguirá la extorsión mirá a mí me quedó tengo acá un video tuyo si no me pones tanto porque ahora tengo que laburar entonces esto tiene que investigar la justicia está muerta está muerta extorsionaba investiguémoslo o porque un extorsionador está muerto deja de ser extorsionador y además me hace acordar mucho salvando las distancias la muerte de Natalia a la muerte de Nisman el gran bonete se pasó de droga no investiguemos qué pasó porque si en mi casa aparece una mina muerta no me van a dejar pasar que se no sé se sentó y se murió investiguémoslo ya se olvidó de Natalia Gay también sí viste cuando las cosas tienen que ver con los servicios la política y con los políticos chao todo se va es como las patitas de la patita de Floricienta de golpe pasó de tener la pata hinchada a no se sabe ni dónde está ni qué está haciendo si baila el mambo en Cuba chicos las noticias duran media hora acá media hora y seguimos para otra cosa seguimos con la salud de Sergio Deniz queremos lo que queremos saber es qué pasa con la salud de la Argentina que se está muriendo queremos saber qué pasa y qué hay detrás y también yo quiero saber si Macri Cristina Dualde no son todos socios y tienen un proyecto de cómo nos van a cagar entonces dice bueno este Calcaterra el otro como de Acaputo y si uno a negocio ya se va viene Cristina se va Cristina vuelve Dualde se va Dualde y nos siguen cagando y por supuesto lo Moyano y la justicia siempre y estos se van turnando dale te toca cuatro años y Dualde me lo imagino chicos si quieren saber lo que es Dualde vean el padrino una, dos y tres que vos me la regalaste y ahí se van a dar cuenta cómo se maneja la política en la Argentina como una mafia cómo se besan el anillo ya el Bebo todos han dicho la cantidad de gente que pasó por San Vicente todos ya contaron que tienen seis amigos siete yo tengo tres o cuatro que están ya los mandó a llamar entonces te llama y te dice vos qué opinás cómo ves la cosa como el padrino entonces está buscando gente para hacer un sondeo de cómo viene la historia y ir armando la rumpla ya lo hizo también con De la Rúa para poner a Kirchner o sea y tenemos a Tinelli cómo mide Tinelli tenemos a Lavania podemos poner a Tinelli en la provincia todo afina a ellos imagínense que en esa provincia ustedes se acuerdan cuando Scioli iba al programa de Tinelli y lo jodían con el brazo y todo y casi ganan la elección y se acuerdan que en el mismo programa Macri le bajaban el pantalón y lo dejaban en calzoncillos como un pelotudo ustedes se acuerdan del programa de Tinelli cuando dejaron como un pelotudo de la Rúa varias veces y lo humillaron en cámara bueno imagínense un gobierno donde está Tinelli en la provincia Lavania y Dualde detrás y el indulto a los corruptos eso es lo que están preparando no digan que yo no se lo hice yo me voy pero usted se queda si a usted le gusta eso porque seguramente los cabezas de termos deben estar diciendo vamos a volver viste ahí está está el cabezón detrás si a usted le gusta ese país de mierda a mí no si usted quiere ese país de mierda yo no bebo y te olvidabas de un pequeñísimo detalle completando tu comentario antes de decirte algo de economía que tres días antes de la segunda vuelta de las elecciones del 2015 tres días antes Scioli fue al programa de Marcelo Tinelli y como se presentó que tal buena noche señor presidente faltaban tres días para la segunda vuelta eso es fuerte totalmente bien entonces bueno un toque económico que tiene que ver también con los que sacaron gracias a Dios que después se suspendió el crédito UBA porque lo que sacaron crédito UBA está indexado por inflación y es evidente que ya la cuota se fue muy arriba por la inflación que hay en la República Argentina todos creímos que la inflación iba a bajar y en lugar de bajar subió claro usted me va a decir después de una devaluación del año pasado del 100% que esperabas no tiene razón pero de cualquier manera el que está pagando el crédito UBA ya está diciendo a los bancos que ya no pueden hacer entonces los créditos ¿qué hacen los bancos? para no quedarse con un departamento y no tener que sacar gente a la calle le dicen bueno en lugar de 15 años te doy 20 los que tenían 20 te doy 25 años para pagarlo y me seguís pagando la cuota están tratando de ampliar el plazo para que no se caiga lo que ellos hicieron queremos así vuelta de la Fórmula 1 el fin de semana en Melbourne Gran Premio de Australia no cambió demasiado respecto de lo que fue la última temporada con el 1-2 de Mercedes con la victoria cuarta en su carrera pero primera del año para Valtteri Bottas este chico finlandés de 30 años que no ganaba desde el 2017 segundo quedó Lewis Hamilton el actual campeón del mundo tercero el holandés Verstappen cuarto y quinto la Ferrari Sebastián Fettel y Charles Leclerc que habían sido los mejores por lo menos en cuanto a rendimiento de puesta a punto del auto en la pretemporada pero a ser poco pudieron hacer la verdad de principio a final el dominio de la marca alemana además Bottas se quedó con una de las modificaciones en cuanto al sistema de puntos que se lleva un punto de más aquel piloto que entre los 10 primeros marca el récord de vuelta o sea el más veloz en este caso también se llevó este punto el piloto escandinavo 31 de marzo en Bahrein será la segunda fecha del mundial de Fórmula 1 que como dijimos mostró el predominio de Mercedes pero con el correr de los grandes premios seguramente va a estar Mercedes Ferrari así la señora que domina la Fórmula 1 hace mucho tiempo Mercedes Ferrari en otro de los duelos de este 2019 bien lo que te quiero agregar sobre el tema de Cordera Babi si te parece es que hoy van a determinar si va a pagar una multa perdón o va a tener que hacer tareas comunitarias y si le permiten hacer eso básicamente van a tener supongo 10 días una semana y 10 días para poder determinar si paga la multa y acepta también tareas comunitarias Babi la serie que vos decís se llama Afterlife después de la vida y es el mismo actor inglés de The Office el que yo te digo de la primera mentira se llama Ricky Gervais que es un actor grosísimo inglés después de la vida después de la vida Afterlife la voy a ver ah lo dijo Carlos de Chajari un oyente y la perra es una perra cosa como alma pero negra una labradora negra mira vos bueno te dice Anita ¿me podés traer mensaje? tengo o estás echada Babi desde Rosario te saludo de mi parte Macri nos está matando un abrazo Alejandra tu análisis sobre el peronismo puede estar acertado Babi pero ¿a quién elegimos? chicos no se crean lo que nos hicieron creer no se crean que la opción es el peronismo estamos desorientados en manos de Macri y destruidos precisamente porque el peronismo hace 70 años que gobierna Argentina o sea a este abismo nos llevó el peronismo que Macri nos esté empujando es otra cosa pero Macri hace 70 años no estaba no eran Perón Evita y Macri ¿ok? a este abismo nos trajo el peronismo si usted quiere seguir siga yo me puedo ir usted no bueno eso decía Mario de Necochea que dice la verdad que su mejor equipo ha dado y sigue dando muestras de su inoperancia Babi te escucho desde el campo en Tacuarembó acá en Uruguay hace 15 años tenemos una casta política de corruptos y aún así con tarifazo y todo está más barato que en la Argentina un gusto dice Gustavo mira con todo lo mal que le va a Uruguay le va mejor que a nosotros a nosotros peor no nos puede ir Babi buen día quisiera saber que pensás de la gran cantidad de divorcios que hay en la Argentina ¿será culpa también de cambiemos? sí claro cambiemos de mina la situación económica te lleva pero eso no es cambiemos de mina claro y de marido de marido buen día todos quieren asegurarse un lugar que nadie quede afuera y dan vergüenza hay que elegir gente joven con ideas estos dinosaurios que ya estuvieron tenés esper la verdad tenés opciones seguramente no lo vas a votar porque le querés ganar a Macri o le querés ganar al peronismo pero está esper esto no es un partido de tenis y van a decir la gente se separa por la guita claro porque la guita también está para todo absolutamente cuando hay guita viste yo veo por ejemplo en Nordelta que van las minas el rev y una que la puse en el monólogo del teatro chocó una camioneta en la camioneta chocó un auto en el supermercado olis viste el enano me dijo ojo que hay un auto ¿quién es el enano? el enano claro ¿cómo se llaman los nombres de los enanos? que los nombres que le ponen rojo el enano el enano está en todo viste y entonces le pegué pero no mucho el boludo viene después de media hora me dice me rompiste todo el auto le digo porque lo estás haciendo al lado del mío no vos y lo estás haciendo después sí pero no te das cuenta que yo no tengo lugar para poner la camioneta y no la pongas boluda si no te desnudas y el enano me decía que no pueden manejar esas camionetas porque no saben despacio La amiga le dice, ¿y vos qué le dices? No, nada, le arranqué todo así al redor. No, no, no. Sí, pero Máximo me dijo, lo cambiamos. Porque no hay problema. No, son una cosa, son una cosa. La irresponsabilidad llevada al límite. Son una cosa. Les compran las Toyota esas, la más grande, la Coca, la más grande, la bacana, y no manejan, apuntan. Tienen los paragolpes con ojos, sangre, pelo. Porque van matando gente, no se dan cuenta. ¿Pero por qué tienen unas camionetas tan grandes? No son camionetas para manejarse en su vida y con todo respeto. No diga lo de las mujeres, no lo digas, yo te veo la intención. Sí, callate, va a estar el problema. Yo manejo muy bien, pero no manejo una super camioneta, manejo lo que puedo. ¿Quién te dijo que maneja muy bien? Yo manejo muy bien, soy muy prudente. Yo te vi manejar, ¿ves vos? No, yo estuve con ella manejando. Sí, vos me viste manejar, Bami. Sí, yo estuve con ella. Bami, vos me viste manejar. Vos no manejás, apuntás. No, 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 yo nunca choqué. Bueno, pero si vas a dos por hora, vos nunca chocate, pero lo que van a estar te putean. No, soy muy prudente de verdad. Tenés 200 autos puteando. No agarro, no agarro una velocidad y voy entre los autos. No, soy prudente, pero pará. Pero no manejo una super camioneta que sé que no la puedo estacionar, que no tenés lugar en la ciudad. Es una locura, la verdad que habría que prohibirlas. Son naves. Son naves. ¿Sabés qué? Eso es para el campo. En la ciudad que no hay lugar para nada. Autos chiquitos, como el resto del mundo. No pueden entrar con estas porongas, claro. Bueno, ¿qué tenemos? Hola, Bami, buen día. Pregunta para Bebo. ¿Qué pasa que no se consiguen leches de otras marcas? Todo el mundo está preocupado por esto. Sí, está prácticamente copó todas las góndolas serenísimas. Los demás prácticamente desaparecieron. ¿Qué puso plata las serenísimas? En algunos supermercados te ponen en la góndola una info que te dice que por el tema de las inundaciones en determinada región se reducen las marcas. Pero es porque no está Sancor, ¿verdad? No, es cierto. Sancor tuvo serios problemas, pues ya lo sabemos. Son problemas históricos. El gobierno anterior lo obligó a venderle a Venezuela y Venezuela nunca le pagó. Igual la leche. Igual la leche. La leche la pones adentro del congelador y la sacas y es agua. Pero ¿no viste ahora que tienen diferentes formas de la misma leche? Una es uno, dos, tres, cuatro, así se llaman. Qué lindo suena. Que suena muy linda leche. Yo compro la de salacosada. Tiene etiqueta. Vos la tirás en el vaso, Babi, y es un líquido blancuzco. No es ni siquiera leche. No, yo compro la de salacosada que es más cara. Sí, lo vi. Es blanco, es blanquecino. Pero ¿de qué? Pero estoy hablando... También sacás cada tema. Sale 43 mangos al litro. Es que vos también sacás cada tema. La culpa es tuya, Belén. Escúchame. Sale 43 mangos al litro. Tenés que tomar 3 litros o tenés 3 pibes, 4 pibes. ¿Qué es? Basta, no hablo más. Mira. No, yo no hablo más. Para mí no van a tomar en serio. Este tema no va ni para adelante ni para... Tenés que comprar los dos o tres HD, ¿verdad? Claro, ¿cómo así? Leche en polvo. Pero es la nueva preocupación para las mamás. Pero claro. ¿Sabías, Babi? ¿Qué? El tema del fin de semana que lo escuché mucho es ese. Que no consiguen los productos. ¿Por qué hay un monopolio de la leche? No entiendo. Hay un monopolio... No me digas que no la rebajan con agua. Pero por supuesto que la rebajan. Alimento lácteo. Yo compro la... Dicen que le dicen maicena, le ponen el todo. Sí. Yo le compro la desalactosada y no me... Pero es cara desalactosada. Sí, pero a mí es la que me hace bien. La otra me... Pero vos... Puebote la rebaja a la lactosa. Sí. Pero sale muy cara. Va a avisar el 60 mangos, 50 y pico de mangos. Pero a mí por lo menos no me trae problema. Problemas de qué tipo, perdón. No, diarrea. ¿Con qué se puede reemplazar la leche? Sí, claro. ¿Con qué reemplazás la leche? No, te abro a decir. La leche se reemplaza. ¿Te das cuenta? Apréndanlo. ¿Te das cuenta? Este es un eslogan. Apréndanlo. La leche tiene que estar. Y bueno, ahí está. Entonces te están obligando, te están obligando a comprar lo que ellos quieren que vos compres. Pero la veamos siempre está. Aunque no la veamos, la leche siempre está. No, no, en serio. Tenemos tres de tanda. Y viene, no vino la canasta de Juan. Para eso. Yo no puedo seguir así, eh. La debilidad me está llevando al desmayo. Toma leche. No, no, está bien. Mamadera. No está ni con unos, ni con otros. Badi está de tu lado. El Ángel. En Radio 10. Pagamos a los tipos que cobran los planes, todos los argentinos, para que se queden todos los días abajo del árbol tomando mate. Acá tengo 16 personas de quebracho a una cuadra de casa. Todos los días viejos toman mate. No laburan, no hacen nada. Lo de los yuptes y los colectivos es un horror. Mi nieto está pasando unos días en casa y para ir al colegio gasta casi 100 pesos por día en un colectivo y yupte. Escúchame, me acordaba de vos el sábado. Fui al Tigre a conocer este... Nunca había andado en catamarán. Nada, las lanchitas y las montos de agua se cruzaban adelante del catamarán que yo decía... Estaba filmando porque en cualquier momento se mata alguno. Parecían moscas alrededor del catamarán. Es una locura. Están todos locos ahí hermanos. No, no están locos. Lo que no tiene que ir el catamarán, los pedos como va, doblar los pedos como dobla. Realmente... La verdad que... Cuando doblan la esquina ahí del río Luján donde está Prefectura, el catamarán como viene, se manda. Y la verdad que la lancha tiene todo el derecho del mundo de andar en el agua. Así que tenés razón que van como locos los pendejos que ya hacen snowboard y toda esta boludez. Pero esta Prefectura vigilándolo muy bien. Ustedes desde arriba ven las lanchas abajo y van a los pedos, pero es como tienen que ir. Si no, las olas te llevan puesto. Totalmente. Mirá, Badi, Descartes dice, pienso, luego existo. Estos existen porque Dios es grande. Nada más que por eso y porque acá están y reparte y reparte. Pero bueno, la parte intelectual, olvídate. René Descartes. Saludos a Alejandra. René Descartes, no es Descartes. Descartes es otra cosa, sí. Es lo que va al Congreso, Descartes. Bueno, ¿qué tenemos, Belén? Bueno, a ver, Badi, ¿qué me decís del aumento de los alquileres que no se pueden pagar más? Menos aumentos semestrales, un sueldo básico no alcanza. El alquiler, entre alquileres, pensa, se te va el sueldo. Es terrible. Está en promedio, Badi, de tres ambientes, 20 mil pesos. Hoy me preguntaban por qué se separa la gente. Imagínate un matrimonio. Ella tiene que elaborar por un lado, él por el otro. Pagar al alquiler, pagar la comida, pagar todo. No se ven nunca. No tienen ganas de hacer amor, no tienen ganas de hablar. Todo es un disgusto. Chao. Ahora, el problema del alquiler es que hace ese, Belén. Claro. Vos lo vas a regular. Poder regularlo. Del Estado cada vez que quisieron... Me acuerdo que el primer Perón, 45-55, congeló los alquileres. Al congelar los alquileres, los congeló durante años. Y entonces, prácticamente, los propietarios querían vender. ¿Sabes lo que los obligaba la ley? A que si querían vender ese departamento, se lo vendieran al inquilino. Claro. Obligado. El inquilino te pagaba lo que quería. El primer Perón, hablando del gobierno de Perón, fueron unos hijos de puta. Ahora, mi tío Armando se había hecho dos casas en la Loma de San Isidro. Yo lo conté. Con la ley de alquileres, no sacó nunca a los cabezas de termo de adentro. Claro. Se lo destruyeron. 25 años sin pagarle el alquiler porque daban juicio. Le el apellido... Y ahora te digo cómo era. No era Ortiz, era otro. Sí, Ortiz. Unos hijos de puta. Sí, sí. Todavía había... Es más, estos cabezas de termo se compraron en el mismo lugar, a una cuadra. Claro. Se compraron un terreno y se dio en su casa mientras le comían a mi tío la casa, con las chapas y todo lo de las tejas, todo lo de mi casa. Se lo llevaban de la casa y se lo llevaban de la barba. Gracias a Perón. Siempre pasó. Siempre hubo ocupas. Siempre hubo problemas. Siempre hubo gracias a Perón. El país está devastado gracias a los gusanos que metió Perón. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio 10. Bien, nos están haciendo un video, Belén. Sí. Hagamos un video. Hagamos un video. ¿Alguna vez te grabaste haciendo el amor, Belén? Sí, claro. ¿En video? Sí. ¿Es para el Playboy? Pero ya lo borré. Aclaro que ya lo borré. Pero queda en la nube, ¿o no? Queda, en tu nube queda. Lo que pasa es, por ejemplo, yo he vendido tres o cuatro computadoras. Ah, por el video. Entonces las fotos que me llegaron son... Ah, ¿sí en el video? Las vacías las computadoras. Pero algo, ¿qué le da? Nah. Nah, para mí. Aparte, ¿a quién le va a importar? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? Vamos a culiar a nosotros. ¿Habiendo películas tan lindas? No. Con grano, con peli. Todos tuvimos ganas de hacer un video. Los martes orquídeas, por ejemplo. Claro. Claro, por supuesto. Claro, por supuesto. No, pero es lindo, debe ser lindo. Este tiene una cámara ahí, mirá. Hacer un video. Si sabés filmar y sabés hacer buenos planos. Sí, eso sí, muy cuidado. Muy cuidado con luces. Sí, por favor, que se vea más grande. Tienes que hacerlo de abajo, entonces. Claro, pará. Pero te sale la papada, elegí. Yo hice una película por la que se llama Mamá está muerta. Ah, ¿y de qué se trata? ¿Cuál es el argumento? Es la historia de... ¿Cuántas semanas en cartel? Fue en la época de Garganta Profunda. Ah, competía. Competía. ¿Y? No, 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 se ve que el título, no la pegamos, no tuvo punch. Este, el título, ese sí. ¿Estaba separado, Mamá? Mamá está muerta. Mamá, coma. ¿Es la secuela de Mamá está presa? San Río, Diego. ¿Estás seguro que no había una coma? Mamá, coma, está muerta. No, era todo seguido. Mamá está muerta. Y después la hice la... La remake. ¿Cómo se llama la escuela? La secuela, la secuela. La secuela. ¿Qué se llamaba? Que se llamaba Si te gusta muerta te mato. La canción de Cacho. Qué bueno. La canción de Cacho. Hoy podemos poner algo de Cacho, ¿eh? Y con tu piel, ¿qué vas a hacer? Ay, qué lindo. Qué linda canción. Bueno, verán, ¿qué dicen? Sí, te digo. Bueno. No vino la canasta de Juan, ¿no? ¿Qué me decís que te diga que Ayala? Ah, Ayala era el turro que le alquiló a mi tío Armando en la calle de 3 de febrero al 1800. Son unas 7 cuadras de Rolón hacia arriba de la loma. ¿Y 7 de paratón? No, no. Más para acá. No. Dejame que termine. Rolón y 3 de febrero. Sí, sí, Rolón y 3 de febrero. Subí 3 de febrero para el lado del supermercado. Sí. Unas 7, 8, 9 cuadras. Mi tío tenía dos propiedades. Ayala, que la familia Ayala vive en el mismo lugar. Hace 60 años, el viejo Ayala, le alquiló a la época de Perón. Le alquiló un salete a estrenar con el terreno al lado. Nunca se lo entregaron. Mi tío se murió sin recuperarlo, me lo dejó a mí, de hecho. Y cuando lo devolvió, estaba destruido. Se afanaron todos y se fueron a vivir en una cuadra, los logrones. Con lo que le sacaron de esa ley de las puertas, los techos, todo. Pero no hay ninguna legislación que te ampare. No, porque la ley de alquileres de Perón era... Vos en Estados Unidos haces eso, te vas a buscar dos tipos de la policía, del forro del culo, y vas preso. Con lo que tiene afuera. En España se llama el desagio. Te dan tres... No, quiero que 45 minutos vas a salir. Sacá lo que puedas. Sacá el gato. Acá hubo, en un momento determinado, hace años que está pasando, cuando antes había muchas ocupaciones de casa que estaban semi-abandonadas, o por lo menos que no aparecían por dos o tres meses, no lo podías sacar, porque si ibas a juicio... Si ibas a juicio... Perdón, ¿y ahora qué hay? No, y además, en juicio, se presentaba y te ganaba. Y te ganaba. ¿Y ahora qué hay? Si un inquilino se te mete en tu casa y no te paga más el equilibrio, vos no lo podés sacar. ¿Qué hay ahora que te ampare? Pero si vos, mañana, dejás de pagar tu casa, no te van a ejecutar porque eres una nena. Hasta que vas son 20 años. Después no sé qué pasará. Después pasa. Después pasa. Yo te digo una cosa. Desgraciadamente, yo no lo comparto, esto está muy mal, pero los abogados, en un momento determinado, estoy hablando hace años, le dijeron no hagas la denuncia judicial, porque tú no lo vas a poder sacar más. Andá con cuatro tipos, y saca la trompada. Sí, tipo matón. No, pero no se hace. Hoy va, hoy, gracias a Dios. Queda entre nosotros. Vas preso. No por eso. Vas preso, no se puede hacer eso. Pero bueno, pero en Estados Unidos te mandan cuatro matones. Es más, hay video, hay reality de Estados Unidos que se llevan los autos, no pagó un mes, te lo enganchan, te lo enganchan y te lo enganchan. Te lo enganchan y te lo enganchan. Ya está. Bueno. Este fin de semana pasado tomaron una casa, no sé si lo vieron. No. Estaban en todos los noticieros. Ah, sí. Pero gracias a Dios la justicia. Pero una loca la mina. Le fue a tomar la casa con la familia y le tiró la beba de un año. Al piso. Bueno, ahí está. Eso no se hace. Bueno. Hola, Wendy, equipo. Sassi merece tener un lugar en algún canal deportivo como panelista. Estamos de acuerdo. Gran periodista deportivo. Decirle a tu mamá que deje de mandar mensajes. No, hay una cosa que... ¿No había muerto tu tía? Babi. ¿No había muerto tu tía? Mamá está presa. Mamá está presa. Mamá está muerta. Mamá está muerta. Tengo que reconocer una cosa. Sassi me dijo con mucha anticipación lo que había pasado en vos con la discusión entre Alfaro y los jugadores. A mí no me acuerdo. Me lo dijo una semana después. Una semana después apareció en televisión. ¿No hagas deporte? Hacelo en Mendoza. No, yo lo reconozco. Me olvidé la billetera. Deciría a Bebo que me olvidé la billetera. Acá, así lo que tenés que hacer es que bastante mal lo hacés. Todos sabemos... Que recién esperbo. Te habrá dado cuenta. Ah, ¿qué hacés? Granada. Ahí hay pica. Hay pica. Hay pica. Todos sabemos las cosas que están mal, pero que diga cómo va a implementar sin que corra sangre para los que laburan el cambio. Exacto. Así nomás no van a entregar la torta. Me parece a mí. ¿Vos qué pensás? Los peronistas no se van a rendir nunca. No. Tienen mucha guita. Han afanado 70 años. Hay mucha guita. No digo que haya robado, pero Dualde es trillonario. Todos estos muñecos son... Aunque vivan en la misma casa del barrio, son trillonarios. Hay mucho respaldo. Si vos tenés 100 millones de dólares de respaldo, podés hacer política, poner muchachos, sacar muchachos. Tenés todo el tiempo del mundo para ruflear. Ahora, si te quiere laburar, no. Porque no te dé tiempo. Pero si vos tenés respaldo, ¿sabés qué? Podés esperarla tranquilamente. Babi, si no se arregla la justicia, nada va a cambiar. La injusticia es el mal del país. Abrazo Graciela desde Australia. Qué lindas que son las chicas que juegan al handball. Beach handball. Beach handball. Beach handball. Tienen la valla metida. ¿Sabés la fortaleza que tienen que tener los músculos? Pero, ¿sabés qué? Dicen que las pruebas le ponen una nuez en el culo. No. Y si la rompen con los cachetes entran en el seleccionado. Más más, estamos armando un equipo. ¿Acá? Vamos a ampliar. No me extrañaría. Me interesa. Hablá con el director del equipo. Yo tengo fuerza en los cachetes. Sí, el director te ha hecho. Viniendo de Blanc no me extrañaría que esté armando un equipo. No se sabe de qué pero se armando un equipo. Perdón, ¿puede hablar el director del equipo? La verdad que no, yo no lo dejaré. ¿Puede hablar? Porque lo vamos a televisar. Hablando con Alejandro Funtovich el pasado domingo nos juntamos a tomar un drink y estábamos vamos de a cinco. Hay tres que no conozco pero vienen bien vestidos atrás nuestro. Y pensábamos ¿por qué no representar a la radio con un beach volley? Con un beach volley. Pero no tenemos todavía cancha. Pero la intención es juntarnos primero y armarlo. Muy bien. ¿A quién tenés en vista? Mirá, nos gusta mucho una tal macaroni para que de alguna manera nos dé la charla técnica. Eso estaría genial. Tienen las piernas de Tina Turner, dice ella. Sí, de Tina. De Tina. Sí. Primero pasan por la Tina y después nos juntamos. Y a mí me pondría... Sí, te pondría. Yo tengo mucha fuerza en los cachetes. Bueno, ¿sí? ¿Y cómo...? No rompo nueces, No, lo que tenés es lo principal. La estatura es dura. Tenés dos condiciones maravillosas. Un hilo me comida. Tienes que jugar de tiburro. Que tenés dos condiciones maravillosas. Gracias. Muchas gracias. Una es la altura. Sí, es verdad. Es verdad. Eso es muy importante. Es beneficioso. Tienes razón, se nota que conoce. Contratala. La forma que lo dijo me asusta. Bueno, ya que estamos hablando del Beach Campbell en los Juegos Sudamericanos de Playa en Rosario acaban de ganar ya las chicas dos sets a cero a Paraguay. Estaban clasificadas. Este era el último partido de la fase de grupos y van a jugar por las semifinales ya en un ratito. Mañana, teóricamente, debería ser el partido por las medallas en estas disciplinas que son trece disciplinas en total con ocho oros Argentina encabeza el medallero oficial seguido de Perú que tiene seis. El Beach Campbell que se juega en uno de los balnearios de Rosario ahí muy cerquita del río Paraná es la disciplina que más gente ha convocado hasta ahora en los Juegos Sudamericanos. ¿Cómo no va a ser a ver eso? ¿Hace falta que tengan la malla metida en el traste? Con un shortcito estarían bien. Pero es la recimienta homologada por la federación. Me parece una falta de respeto. Me parece una falta. Me parece un hocito. Nuestro equipo va a ir con Porta Ligas a ver. ¿Cómo se llama ese deporte tan conocido que hay una Argentina aparentemente en Estados Unidos que es como el béisbol pero de mujeres y tienen la pechera del béisbol acá en los cascos y van en tanga y hay una Argentina aparentemente que es muy conocida y van en tanga. ¿Es necesario que vayan en tanga a jugar el softball? Se juega con... Sí, es verdad. Él juega con las chicas por eso lo sabe. Él juega con las chicas. Acá juega... Lo que pasa es que también es distinta la cultura, Belén. Claro. Pero acá las argentinas también... Bueno, yo he hecho en Zunga... Yo he hecho... Yo he hecho en Zunga handball... Teníamos una Zunga muy chica casi desnudos y se juntaba así la gente en Mar del Plata. ¿Para qué? Mar del Plata. En la feliz. Éramos el negro oro. ¡Qué espanto! ¡Qué espanto! Juanito Belmonte que en paz descanse. Aparte la cola blanca. ¡Ay qué ajos! Caído. No llega al aire. En el torreón del mar. El color verde moscón. Los pelos. El color verde moscón es una cosa espantosa. Hablando de deportes... Te quiero decir hablando de deportes que es injusto que no estés. Es verdad. Comparto con el oyente que la acababa a Sassi que le decía que bien. Pero aún viene Macaya Márquez que regresa a la televisión a la pantalla de Canal 9 con un nuevo programa deportivo. Va a arrancar el domingo 24 a las 22 horas. Va a estar Daniel Arzuchi. Arcuchi. Arcuchi. Y la chica que estuvo en el garage durante tanto tiempo que es Alejandra Martínez. Macaya Márquez y Alejandra Martínez y Daniel Arcuchi van a estar a cargo de este programa que van a estar dando todos los resúmenes de la Superliga y el mundo del fútbol. Vamos a otra cosa. Por otro lado te quiero decir que en la pantalla de Telefe están atentos... Vos seguís promocionando a todos los canales... Viste que viene Santiago del Moro. Santiago del Moro arranca con el programa van a dar dos palos en premio. Es mucho. Dos millones de pesos en la pantalla de Telefe. ¿Quién quiere ser millonarios en nombre? Y Telefe ni Lerdo ni Perezoso ¿A qué horario le va a poner ustedes? A la hora de intratable. Muy bien, señor Bavi. Así es. Le va a hacer la competencia al programa que le... Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. De verdad. Nada que ver. Pero no está mal. Viste. En Telefe piensan que van a sacarle... que el Andino editó en un año político que el Andino en intratable. Por ahora sí. Por ahora sí. Y no hay. Todavía no he encontrado. Eran diez días. Ya pasaron diez días. ¿Querés que te den a vos intratable? No, no. Pensé que estabas cerruchando en el piso Andino. Pará, pará, pará. Yo te dije a vos que te cuidaras. ¿Vos te crees que yo voy a estar matándome? Pero estás loco. No, pero estaría bien el Bebo ahí porque no es competitivo. ¿Qué tenemos? ¿Algo más? Sí, te quiero contar que va a estar... Se nos terminó el programa. Te digo, nos queda una hora. No, quedate tranquilo. Quedate tranquilo. Va a estar bueno también el relanzamiento de Perfectos Desconocidos. Se bajó Agustina Cherry porque, bueno, tiene el tema del embarazo y quiere dedicarse a eso. Gonzalo Oredia está con la ficción de Canal 13. ¿Pero de dónde? En el teatro. En el teatro, sí. Sí, sí. Y Guillermo Franchela tendrá que ensayar con los reemplazos. Va a estar Manuela Pal incorporándose y Tomás Fonsi. Bien. Sí, va a estar Carlos Portaluppi, Peto Menajén, Raúl Taibo y Mercedes Funes que esperan seguir también con la temporada en el Metropolitan. Más allá de lo que sucede en la taquilla, los empresarios y actores le siguen dando para adelante en el teatro. Bueno, lo tuve a roto y me lo tuve en el programa de la tele. Parecía que ataban los perros con chorizo. Me dijo, está todo bien. La verdad que... Me parece que no. La verdad, decime la verdad. No, cuesta un montón. Me dijeron que los empresarios dicen que está todo bien para no generar la psicosis. Claro. Que está todo mal y que nadie vaya al teatro. Para no crear clima negativo. Exactamente. Bueno, pero tienen que seguir, tienen que trabajar. Y si de eso vive. Pero cómo recaudás, cómo lo mantenés, esa es la gran cuestión. Es mucha guita, flaco. Vos lo sabés mejor que nadie porque sos un tipo de teatro. Supongo que vas a volver con el teatro, pero claro, él está solo con su equipo de trabajo. Ahora, bancar un elenco fuerte y demás es muy complicado. Muy complicado para el empresario. Este año lo dijo gente que lideraba. Como por ejemplo, Flavio Mendoza, que nos guste o no, hace algo con mucha guita, con boca gente, así y todo, casi en pata. Belén. Bueno, hola, yo salí de una familia antiperonista donde aprendí a ver qué fue lo peor que pudo pasarle a este país. Toda esta manga de vagos salieron del peronismo. Pero desgraciadamente los demás demostraron que tampoco pueden gobernar. Entonces, ¿quién va a arreglar este quilombo si son todos unos inútiles? Lo único que hacen es llenarse los bolsillos sin importar a la gente que se muere de hambre. No creo que en la Argentina florezca nada, desgraciadamente. Un beso a todos. María desde La Plata. Hola, Babi, soy Miguel de Tigre en la fábrica de neumáticos Fate que está en Victoria. La están por cerrar y trabajan dos mil empleados. Sí. Lo que falla en este país y lo que hay que mejorar es el pueblo. Miles de personas que viven en la miseria en lugar de plantar verduras en el patio que tienen verde y si se pasan el día chupando en la vereda mientras los hijos andan en harapos. Hay una incultura en la falta de educación, un malcriar a la gente es terrible. Esta gente se reproduce de a cinco hijos por pareja donde cada generación viene cada vez menos educada y peor alimentada por lo cual su capacidad mental es cada vez menor. En síntesis, vamos a estar cada vez peor y de eso no hay salida. Vos sabés, si hablás de este tema te dicen que discriminar. Sí, claro. Pero en realidad cuando vos escuchás a alguna gente decís yo estoy viendo acá en la puerta va en el grupo airbag hay unas chicas en la puerta hace tres horas boludeando. Están esperando entradas. No laburan, hermano. No estudian, no laburan. No laburan, no estudian. Yo la verdad que te digo esto es lo mismo que dicen no hay laburo y viene a tocar alguien arriba y están tres días en carpa esperando la mina. La verdad los tipos, los pendejos. Yo la verdad que no sé por qué hay tanta vagancia tanta falta de voluntad de laburar tanta falta de vocación toman al Estado como si fuera el padre yo la verdad no me importa me chupo un huevo porque ya me voy este país no lo aguanto no lo aguanto esto es una olla a presión veo Sí, totalmente. Uno ya se levanta con la cabeza con él vos sabés que te levantás disgustado en la Argentina Sí, con mala onda claro No podés que no alcanzás comes mal estás mal en el laburo si tenés laburo porque si tenés laburo Y tanto inútil viste todos estos inútiles vos lo ves que ahora están preocupados por las elecciones que vienen a selecciones que gana uno ¿Qué carajo me importa? ¿Ganas para qué? ¿Para seguir robando a la gente? ¿Para seguir llevándote el país a pedazos? ¿Para seguir rascándote las bolas? ¿Para qué querés ganar? Porque el tema no es llegar a ver dame el espacio de radio ¿Para qué? Si no hacés ni un punto ¿Para qué? ¿Para qué querés hacer las cosas? Esto me vas a acordar cuando pedían mi horario ¿Para qué si después tres veces pedían cuatro mi horario en radio? Y yo le decía a Daniel ¿Para qué lo quieres si lo haces mierda? Bueno Llegaba de 45 a 18 Volvemos a levantarlo ¿Para qué querés un horario si no tenés culo? ¿Para qué querés un auto si no sabés manejar? ¿Para qué querés el gobierno si nos vas a hacer mierda? ¿Para qué? Es el capricho Ahora cuando vuelva Cristina ¿Qué es por capricho que vuelva Cristina? Y seguimos haciéndonos mierda Y la magia Viste Llega la magia Claro Tiene una infección veneria Igual me saco el forro así que no me la agarro Pero boludo hay que prevenir Prevengamos Votemos gente honesta una vez por todas Probemos con otra gente Viste Yo estoy seguro Mirá Sassi Que si en el seleccionado un día lo sacan a Messi y ponen a Pepe González que está cagado de hambre jugando en un pottero mete seis goles para hacerse ver ese día Entonces terminemos No, está deprimido Messi Hoy está mal Hoy el suegro está preso Terminémosla Probemos gente nueva hermano Probemos No puede ser que nosotros tengamos esta mierda que volvemos con Dualde que volvemos con Perón que volvemos con Cristina que volvemos con Floricienta Terminémosla Me pasé la vida esperando que vuelva Mirta Legrán Me pasé la vida esperando que vuelva Tinelli Me pasé la vida esperando que vuelva Susana ¿Qué carajo me importa? Si no nos dieron nada No, Susana vuelve No, pero esta vez una vez por semana ¿Qué carajo me importa? ¿Pero qué me importa que vuelva Susana? Y te la van vendiendo y te hacen creer que es indifensable Vuelve, eh Firmó, ya firmó Susana Vuelve un programa por mes Ay, menos malo aunque sea un programa ¿Pero qué es? Un antibiótico Déjense de joder hermano Maduren de una vez por todas Pelotudo Ahora, viste, no porque parece que Tinelli dijo que sí ¿Y qué carajo me importa que diga que sí? No puede manejar un país Tinelli No lo puede manejar Es más a los empleados de Ideas del Sur todavía les debe guita imagínate si agarra el gobierno Chicos basta de enriquecer Giles Terminenla, por favor Puede parecer que está en contra de todos pero siempre está de tu lado Babi hace el ángel hasta las 13 en Radio 10 Murata Seguridad privada una empresa con más de 20 años en el servicio de la seguridad La seguridad tiene nombre y se llama Murata Claro y la conocemos muy bien porque hace muchos años que nos acompaña son soluciones de seguridad adaptadas a tus necesidades Murata.com.ar La nueva cooperativa ¿Qué? La cooperativa Ah, es una nueva cooperativa Cooperativa de Seguros La Nueva Yo aseguro con La Nueva y no tengo ningún tipo de problema porque la gente de La Nueva te soluciona todos los problemas ¿Viste que vos tenés un seguro? El inspector La foto Los peritos No, esto es un toque así La Nueva Vos también podés cambiar a La Nueva Pregunta, consulta Tiene una página web que es lanuevaseguros.com.ar Allí mandas un mail Ellos te dan una cotización sin cargo del seguro que vas a poder pagar tu auto auto antiguo moto, utilitario etc. lanuevaseguros.com.ar Ya Pirca Stone si tenés humedad Pirca Stone te la soluciona ¿Viste que tu casa a quién se la vendo con la pared con la humedad? Bueno, Pirca Stone te la soluciona además estéticamente porque ellos se encargan de eso Pirca Stone 0800 10 220 Vamos otra vez 0810 220 07 475 0810 220 7 475 En la lengua Vení a Somier Center en marzo y te seguimos sorprendiendo Claro que sí aprovechá y ahorrá con un 35% off y hasta 18 cuotas si le interesen Somiers colchones camas divanes comprá donde quieras porque te lo llevan bonificado a donde estés Somier Center un lugar y las mejores marcas Doctor Martín Rodríguez abogado penalista si usted tiene un programa penal el mejor abogado 1164896683 no hace falta que lo vaya a consultar lo llame y dice de parte de Bavi mire me pasaste con mi hijo con mi mujer 1164896683 Martín Rodríguez Si me quieren llamar para eventos que me llamen al 1570 8182 999 1570 8182 999 Mi amor Zulma Yo le quiero decir a los medios que por qué me tienen prohibida yo jamás hablé mal de un artista o de algún gerente de algún canal entonces por qué cuando llamo a los canales me dicen no por el momento no la necesitamos por qué estoy en una vida negra ya va a ser 5 años y medio con el gobierno de Cristina y con este gobierno todas las prohibieron son 5 años y medio porque está prohibida Zulma Lovato eso es lo que queremos saber se las vio en las marchas en las marchas del día de la mujer y todo estuvo Bueno ¿qué tenemos? Mbabe ¿sabés el gobernador de San Juan Uñac se postula para presidente? No sé pero es un gran gobernador yo creo que tiene una carrera política maravillosa No, pero no creo que en esta oportunidad No, en esta no se va a jugar hay demasiada demasiada gente en esta Tengo 26 años la verdad es que es muy triste lo que se está viviendo y lo que se ve desde afuera este gobierno tuvo más de 3 años para un cambio real y se le escapó la tortuga no podíamos pedir en Estados Unidos por lo menos un país decente no podíamos pedir en Estados Unidos bueno los voté y creo que los votaría pero dan pena tienen menos calle que Venecia chicos, la realidad desde Australia no sé no es nada personal no quiero que se ofendan pero mientras existan los duales mientras existan toda esta gente el país no sale le guste o no le guste tiene nombre Moyano el hijo de Moyano Aníbal Fernández chicos este país está condenado al fracaso con esta gente esto es lo mismo que tener una casa divina donde vos te rompes el culo a laburar y son todos vagos torrantes quilomberos chorros y bueno así el país no sale y no va a salir por más cambiemos que haya no podés cambiar cuando nadie quiere cambiar ¿qué es eso? bueno te cuento que a los monotributistas no nos aceptan en ninguna obra social pero pagamos y no tenemos prestaciones me hiciste acordar de los que te insultan en el chino que llevan al hijo al colegio estatal porque dicen que los argentinos somos chorros y no le alcanza la plata y anda en auto modelo Audi último modelo bueno Sergio de San Miguel Fabi buenos días ¿podrías informar qué pasa con el tema de las cuotas de los planes de autos que se fueron tan altas y amenazan con quitarte el vehículo y uno tiene que seguir pagando? chicos yo se lo dije una vez a Belén el peor error que hay en el universo es comprar un auto cero es una estafa yo creo que tendrían que flexibilizar los préstamos para los usados así todo el mundo puede tener un usado hay usados de 100 mil pesos 120 mil pesos los bancos tenían que dar crédito o no bebo pequeños créditos para usados lo que pasa es que vos sacas un cero y perdés el 80% del valor del vehículo yo es una locura nunca lo haría nunca tuve un auto cero los que se metieron te quedan dos opciones o seguís pagando o renunciás eso es como el que se casa con una mina porque es virgen no sabes si es buena es mala pero es virgen no boludo agarra un usadita que por lo menos sabés lo que te llevas hablando de belén estoy a comparte una comparte una mierda te disculpas va bien está bien lo llevo al tipo lo mismo se casa con un tipo porque es laburante este es trabajador bueno pero fíjate hoy no se puede comprar un auto cero hoy como están las cosas no se puede comprar un auto cero no podés cualquier auto te sale medio palo medio palo peso ¿Cómo la juntás? Hoy no podés planear de acá tres meses Claro, claro, exacto Porque además después tenés que pagar seguro Yo tengo un terror Cuando te dicen que podés subir el dólar Que es la inflación Si el sueldo es el mismo nuestro No podemos pagar nada Que los que pierden todos Porque si uno no paga, la verdad que perdemos todos No sé dónde va este pibe Hablá de la entrevista de Macri Fue desastroso ver cómo está enseguecido No ve la realidad ¿Vos creés en Macri todavía? Sí Ojalá ganara 30 lucas, baby Es una locura, no alcanza para nada A ver, le voy a explicar a estos que preguntan esto No es que crea en Macri Le tengo terror a los otros ¿Vos te creés que yo voy a creerle a Duarte? ¿Vos creés que yo voy a creerle a Moyano? ¿A Cristina? A ver, le pregunto a este que hizo la pregunta ¿Vos le creés a Cristina? ¿Vos le creés que a la hija de Cristina se le inflaman las patas? ¿Ustedes creen eso? ¿Creen que es inocente? ¿Que las causas de Cristina son mentiras? ¿Que los cuadernos dan fotocopias? A ver, vamos a interpolar la pregunta Vos no me preguntes si yo creo en Macri Yo te pregunto a vos ¿Vos creés en Cristina? Contéstame Sí Dice, no pienso ir a votar aunque me lleven en cana Estamos hartos, Babi, Leonardo de Mendoza Igual no te llevan en cana, quedate tranquilo Hola Bebo, comentale esto a Babi La leche en España encaja con tapa rosca, 0% grasa, descremada, sin lactosa 0,74 euros, siempre, toda la vida O sea, 33 pesos, pero no aumenta nunca A ver Bebo, comentamelo Comentamelo, ya te lo comenté yo Es muy simple, lo que dice Belén Se da con la realidad con la inflación Si en España tenés una inflación en el año del 0,75% O sea, menos del 1% en el año Porque todo sube 0,10% o baja 0,20% en España ¿Y cómo hicieron para llegar a eso? Y bueno, hicieron un acuerdo entre los dos grupos políticos que se mataron en la guerra civil española Nacionalistas y la izquierda Y dijeron, bueno, vamos a tener que dar un pacto de la Moncloa Hagamos este tipo de política económica y nadie lo cambia Y funcionó O sea, todos se pusieron de acuerdo en que había que bajar los costos laborales Había que bajar los impuestos Había que gastar menos El Estado había que chicarlo Hicieron todo eso y la cosa funcionó ¿Pero por qué funcionó? Porque todos se pusieron de acuerdo en tirar el carro para adelante Acá, unos tiran para un lado y los otros tiran para adelante En Europa se levantaron de los escombros Cuando yo era chico, la leche La leche, el agua, era nada Eran chirolas Era lo esencial para el pueblo Era las moneditas Ahora parece precio dólar, parece precio oro Ahora, en un país donde hay vacas Pero no, porque es donde hay vago Porque vos no podés explicarte Y eso Macri no me lo explicó Como en el país de la tierra la gente tiene hambre Cuando vos cultivás y la gente come Totalmente Porque son inútiles Inútil Cristina, inútil Macri, inútil Menem Acá le buscan la fórmula, el fondo monetario Tenemos todo para sacar Todo para sacar Y no sacamos nada Mirá, vos lleválo siempre a la familia Es como a la familia que nadie labura Y van a pedir préstamo Mirá, estas que están en la puerta esperando a Airbag Hay unas minas acá en la puerta llenas de tatuajes Las tetas afuera Esperando, dan vergüenza El iPhone Y le ponen al bebé El bebé Un cartel Bebé, regalame entrada para ver a Airbag Pero por qué no te fuiste a las 8 de la mañana Juntando lor a culo Por qué no te fuiste a laburar 4 horas Y te compartes la entrada con dignidad Dignamente Sin vergüenza Estás en la puerta de la radio y juntando mierda Regalame la entrada Todos quieren de arriba, flacos Sacan la mano El maná Dejate de joder Cree en la magia Que cree en serio Bueno, pero pará Porque eso la culpa no la tiene la gente La tiene quien lo acostumbró Quien acostumbró a la gente a vivir de esa manera No, no, no ¿Sabés qué pasa? El argentino no tiene dignidad Te guste o no te guste El argentino no tiene dignidad El venezolano Cuando el hijo de puta de Maduro los aprieta Se van Agarran la mochila y se las toman Acá se quedan Y se quedan Y los golpean Y se quedan Y encima los bendicen Vamos, general Vamos, Cristina Vamos Porque les gusta la chota Y se quedan, boludo Se quedan Entonces vos ves Que la leche 50 más Nadie se queja Nadie va a Plaza de Mayo Nadie dice nada Vamos a Plaza de Mayo Por los subsidios No, andá por la leche No por los subsidios Andá por el pan No por los subsidios No para que te regalen plata Porque, ¿sabés por qué cuesta cara la leche? Porque hay 12 millones de atorrantes Que no laburan, flaco Y te hacen juicio Y te dicen No digas atorrantes Son piqueteros Son atorrantes Vayan a laburar Van a laburar el campo 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 Están acá juntando En Plaza de Mayo En las provincias No se queja nadie Hay campo Y campo Y campo Y laburo Laburo No va nadie Nadie se agacha A juntar un rabanito Estamos manteniendo atorrantes Y así la leche Va a costar 2 millones de dólares Porque no hay quien le tire La teta a la vaca Por eso cuesta Pero vos decime Si no pueden tener Este Hay miles y miles de hectáreas Empezá Vete vaca Oveja Carnero Chancho Para darle de comer a la gente No, pero porque eso hay que cuidarlo Y la gente está en Plaza de Mayo De Plaza de Mayo Al campo Les queda lejos Tienen que estar acá Juntando medio Y verlo grabó Y saber que boludo de nueva dice ¿Qué tenemos, Belén? Buen día, Bavi Estoy en San Rafael Mendoza Tengo 4 hijos varones 2 adolescentes Y 2 pequeños Toman 3 litros de leche por día A 50 pesos Son 4.500 pesos al mes Hace 20 días Decidimos con mi marido No darle más leche Y ahora tomamos té Hay que laburar más No sé Están en la labura esta gente No sé Porque también en Mendoza Yo me acuerdo No En San Juan Ahora hay un buen gobernador Yo lo escuché a Gioja Hablando como presidente El partido justicialista Ese es el partido justicialista Ay, lo que era San Juan Con Gioja Yo hice 300 kilómetros Por el desierto De Mendoza a San Juan Las casas que hizo Gioja Yo lo digo siempre Si el tipo cortándose un callo Se rebana un dedo Se va en sangre Están A 200 kilómetros del hospital La miseria de esa gente En el desierto No, Gioja ¿Qué es Gioja? Los negociados De las válvulas De la minera Por eso se contaminaba el agua Por las válvulas berretas Los negociados Los fletes de la minera Que pagaban Que me llamen de San Juan Y me digan cimiento Y ese es el presidente Del partido justicialista El oráculo Uñac tuvo que arreglar Muchísimas cosas Que dejó Gioja Pero olvidate Hola chicos Belén, Bebo, Pato, Babi Un beso muy grande Desde la Ciudad de México Vivo acá desde agosto del 2018 Me encanta escucharlos Por las mañanas Me vine pues Acá vive mi hijo Y mi nuera Ambos argentinos De diciembre una nieta Gracias a Dios También trabajo Los amo fuerte Y gracias por la compañía Aquí están Las mañanitas Que cantaba El rey David Hoy las canto Para ¿Qué? No me acuerdo Quedó lindo igual Mirá como come Es un bono 25 años de industria láctea La disolución Es de 3 en 1 La deslactosada Posee una enzima Que se come El azúcar natural Que el adulto No tolera Produciéndole gases Uh Ah, con razón Con razón Vos te estás tomando La leche Que te produce gases ¿Ves que es la leche? Besos Diego No, la leche Es la lactosada light No, para nada Hoy tomaste leche Hoy tomaré lo suficiente Hoy tomaste gases ¿Tenés gases? No 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 Qué raro Es bueno saber Cuando los dejen A los tamberos Vender a cualquiera Dice cambiará todo Si no, miren las góndolas De Europa 20 marcas Hoy en día Cualquier tambo Podría pasteurizar Si, porque tenés razón En la medida en que hay una sola Que tenés todo producto De la serenísima Es malo para nosotros Porque no tenés No tenés competencia Belén Lo peor es que es que no tenés competencia Es monopolio Es monopolio No tenés competencia No haga fuerza Sí Hola, Babi Aquí en Chile La leche se vende en cajas Sale 35 pesos argentinos Muy bien Por favor Plazo fijo Una taza de 40 O dólares Dice Para hacer la leche en polvo Hay que rayar la vaca Ah, sí Las patitas Por eso Por favor, Bebo Plazo fijo A una taza de 40 O dólares No, una taza de 40 Yo creo que No se rían Porque van a creer Que le estamos burlando A la señora No, es de los que No, no, no De vos Que es la leche que tomás Yo creo que es al revés, Babi La gente se separa menos De lo que quisiera Porque si no Tienen que pagar un alquiler Cada uno por su lado Es verdad, también Es caro Vos sabés que hay un A ver ¿Conocés algunos Que por ahí De los amigos en el microcentro Que se yo Los 35, 40 años Se separan ¿Por qué te sientas de costado? No, porque Para que me vean ustedes 35, 40 años 35, 40 años Se separan Sí ¿Sabes cuál es el problema Belén? Sí No saben qué hacer Con su soledad Porque perdieron La costumbre De cómo hacen Para conocer a alguien Dicen que en realidad Hoy Ellos quedaron Tan desactualizados A ver Perdieron Desactualizados Desactualizados Esa es la palabra Que dicen Que en realidad La que dije A ver si Belén Tenés razón Sí Me dicen todo La que dije es ella No nosotros Claro Eso es lo que pasó Y se perdieron el tren Ya no están Estaban por internet Estaban por internet Sí, pero no estaban acostumbrados Tampoco Nosotros ya notamos en Tinder No sé qué pasó No, no terminamos el perfil todavía Lo tenemos un día sentarnos No, no, no Venir en Tinder No te dije yo que un Que un senador Y el Whatsapp Un congresista norteamericano Basó su campaña en Tinder Mirá cómo será, ¿no? ¿En serio? Sí Porque dijo Acusó al congresista Que estaba en ese momento Como gobernador En ese En Virginia Para decirle Mirá Hay tan mala señal Mirá lo que se preocupa Nosotros no tenemos leche Y yo tan preocupado Porque tiene mala señal De wifi Bueno Pero entendés Cómo va Dice No se van a poder conocer Por Tinder La gente de nuestro pueblo Cómo van a ser Para ser pareja Bueno, Bavi Te quiero contar Una buena noticia Creo que te va a gustar Porque regresa A las tablas Escenas De la vida conyugal De la mano de Ricardo Darín Y en esta oportunidad Mirá Nuevamente Andrea Pietra La obra está Dirigida por Norma Aleandro Va a ser una gira interesante Este De 20 semanas Bavi Va a estar en Perú Va a estar en España Va a estar en Chile Y va a estar presentándose En Uruguay También Y del 12 Al 16 de junio Se va a presentar En Córdoba En la sala De las Américas De Córdoba Ricardo Darín Vuelve al teatro Es una buena noticia Para el mundo Del espectáculo Por supuesto ¿Qué tenemos así? Bueno, Juan Martín del Potro Está en el puesto Número 8 Perdió posiciones En la última semana Debido a que no Fue a defender el título En Indian Wells En el fin de semana Confirmó que por la lesión En la rodilla Tampoco está presente En el Master 1000 De Miami Que arrancan estos días La del Potro Es la baja Más importante Junto con la de Rafa Nadal De este torneo ¿Qué tiene la rodilla? Vuelve a sentir molestias Después de la operación Solamente jugó Del Rivich Aquí donde hace Muy poquito tiempo Es la tercera vez Es el tercer torneo Que descarta O sea, no estuvo En Acapulco No estuvo en Indian Wells No estará en Miami Tenía que defender títulos Por eso bajó Al puesto Número 8 Rafa Nadal Tampoco se presentó El sábado A la semifinal Con Roger Federer La misma situación Y tampoco va a jugar En este torneo Donde ya Ha confirmado El tandilense Que no estará Recordamos que ayer Perdió la final Finalmente Roger Federer Le ganó El austríaco Dominic Thiem Estamos hablando Del torneo De Indian Wells Torneo que le permite Al austríaco Llegar al puesto Número 4 Igualmente Roger Federer Se mantiene Como el segundo jugador Con más títulos En la historia Del tenis mundial Con 100 títulos Profesionales Un verdadero monstruo Solamente a 9 De Jimmy Connors Para ser el más ganador De todos Tengo una noticia Belén Si se suicidó El perito Osvaldo Raffo Para el que no lo conoce Era un grosso Argentino Uno de los que Lideraba a los peritos En todos los informes Aparentemente Dejó una nota Firmada Que no aguantaba Más los dolores No sé Si tenía Una enfermedad La verdad que no sé El arma utilizada Para quitarse la vida Resultado ser un revólver Era un 38 Vivía solo Y fue encontrado Dice Por su cuidadora En un Tenía una quinta ¿No? Una finca Aparentemente Este El tipo era Uno de los Pobre hombre Pero tenía todos los casos Importantes En Argentina El tipo era un grosso Grosso Nisman Yo pienso Vos pensás Vos pensás Que un hombre Que vio tantos suicidios Se termina suicidando Que loco Que loco Que loco Pobrecito Bueno Todos los que lo conocimos Le mandamos a él Un beso Porque no había familia Le mandamos un beso enorme Y la verdad que Fue Un gran aliado De la justicia Trabajó ¿Te acordás En Los cuerpos que hablan Acá que estaba el programa Se llamaba Autopsia Creo Los cuerpos que hablan ¿Vas a Canal 13? Sí, sí Bueno Una de las caras Que siempre explicaba Los casos Incluso de suicidio Era él Junto a Raúl Torres Si no me equivoco El hombre de la pipa Exacto Fue muy bueno el ciclo Sí, sí, sí Bueno ¿Qué tenemos Blanca? Bueno ¿Qué te puedo contar? A ver Te quería contar una noticia También que tiene que ver Con el mundo Tengo tanta atrasada Ah, viene el teatro Mucho teatro Bueno ¿Se acuerdan que yo hablaba De la Villa Melo De Olivos? Sí Que hablé durante Diez años Sí La llanaron Ahora Ritón No encontró falopa Encontró de todo La falopa de la droga Esa villa Era antes La Villa Gándara Estaba la fábrica de yogur Gándara Y en los camiones No tiene nada que ver La marca Gándara Con los camiones En los camiones Hace unos 20 años 25 años Traían desde el interior La droga Y la pasaban por el alambrado Y la pasaban por el alambrado Y la iban a buscar Futbolistas Famosos Que nunca voy a dar los nombres Que estaban fotografiados Iban a buscar la falopa ahí En esa zona de Olivos Este Habría que ver Villa Melo De nuevo ¿No? Hace una peinadita Villa Melo Se esconde toda la Toda la droga Y todos los delincuentes De la zona de Olivos Vicente López San Martín San Martín Es un arrevidero Acuérdense Cuando hablamos acá Que en Santos Lugares Habían Este Habían heredado La banda de Mameruco El hijo Del ex intendente De Santos Lugares ¿No? Que ha acusado De ser pirata De la falta Y otras cosas Bueno Es peronista ¿No? Peronista Si usted Empieza a ver El currículum De algunos intendentes Peronistas Algunos Y de sus hijos Sus familias Se va a dar cuenta Que hay Robo automotor Narcotráfico Encubrimiento De prostitución Este Que es paisucio ¿No? Que feo Que feo criar los hijos En un ambiente tan hostil Tan roñoso Yo Me acuerdo Venía el intendente De San Martín acá Que estaban los directores Anteriores Que pagaba Y entraba a hablar Y decía El tipo no tiene vergüenza Porque es el peor intendente Que tuvo San Martín En la historia Y vos lo escuchás hablar Y parece que es El rey de la democracia Da opinión Y opina Sobre el kirchnerismo Y los vecinos de San Martín Te dicen Lo peor que hay Es un desastre Vos a San Martín Es tierra de nadie Entrás y no sabés Si salís Yo me acuerdo Una vez Fui a ver un auto Era de noche Y me quedé Entonces Pregunto De una estación de servicio ¿Por dónde salgo? Dice Mirá ¿No te conviene salir por allá? Como en el supermercado No sé cómo se llama Que está sobre General Paz Carrefour No Por la de Carrefour No Porque a esta hora Te roban ¿Y por dónde salgo? Por allá No Allá no Que salís a la otra Y te acortan Y te afanan Y acá no Que está Villamelo No se te ocurra Que está Villamelo Y te afanan Yo me digo Me quedo a vivir acá ¿Qué hago? ¿Cómo salgo? No Me sacan con un helicóptero Peligrosísimo Peligrosísimo Disculpame ¿Alguna de las villas Que mencionaste No era donde se alojaban Los ladrones Que entraron A los de Cacho? En su momento Cuando yo lo dije Me dije Ahí está el facho ¿Era así? No Cuando lo dije Ahí está el facho Porque tienen que ser Los ladrones de la villa Pero después descubren Que era ahí Pero escúchame Los boludos que hablaron Los boludos que hablaron Cuando yo dije Eso de Cacho No se le cruzaron nunca Como a mí en Pelliza Con un arma En el medio de la calle ¿De verdad? De frente al tirarme De la villa Borges Por eso Dos veces me robaron ahí Entonces los boludos En televisión Ahí estaba acusando A la pobre gente Pobre las pelotas Había un boliche En la villa Que se llama Los peruanos Que le guardaban Las armas a los pibes Y los pibes Entraban de robar Y dejaban las armas ahí Las descartaban ahí Y después las pasaban A boca para ir a robar de nuevo Y había una casa De Pelliza Doscientos metros Que me llame gente Antes de Panamericana Dos cuadras De Pelliza Yendo para Panamericana Doscientos metros A la derecha Con los colores de boca Que era La que vendía la falopa Y todo el mundo sabía Que en la casa de boca Venía la falopa ¿Qué me vienen a hablar? Esto es del cementerio De olivos Cuatro cuadras Claro Cuando enterraron Al que murió en casa En el cementerio de olivos En la calle Andaban a los tiros limpios Por Pelliza Y nadie se los llevó presos Estaban todos armados Eso mismo Que tiran tiros Cuando un chorro muere Eso es lo mismo Que matan gente Después de la noche Al otro día Pero nadie los va a buscar ¿Vos sabés qué pasó con la Villa 20? Con los que tiraban los tiros El otro día Con el chorro muerto Nada Ustedes dijeron que estaban identificados Sí, ya está Sí, ahora ya está Muchas gracias por la consulta ¿Qué tenemos Bebo? Tenemos algo importante Porque estamos hablando De lo que cuesta Vivir y llegar a fin de mes Bueno, la gente empezó A tratar de restringir Algunos gastos Que se consideraban superfluos Aunque les parezca mentira Algunos gastos Que se consideran superfluos Es venir con el auto al laburo O sea, lo primero Que empezaron a dejar Es el auto ¿Por qué? Porque están creciendo Aunque parezca mentira Los que viajan en tren 15% más En dos meses 5% más en colectivo ¿Por qué? Porque en el auto tenés Un peaje que ahora se puso Casi prohibitivo Es muy caro 65, 70 Tenés que ponerle nafta al auto Acá por allí No encontrás dónde estacionarlo Tenés que ponerlo en un garage Además, contás todos los gastos extra Que te puede tener el auto Entonces dijeron Yo tres o cuatro veces Por semana me voy en tren Y está justamente En este momento hay más Se están vendiendo Más boletos de tren O hay más gente Que viaja en tren Porque él pasa con la sube Hay más 10% más en dos meses ¿Y sabes qué? También se vio afectada Por todo esto Las combis Las combis que antes Te traían al centro Tuvieron que empezar A subir el precio Y ya se dieron cuenta Que no, es muy caro Ya es caro Las combis Justamente están en crisis Las combis Que traen la gente a trabajar Y las llevan de vuelta Justamente por el precio Hay cosas que son privativas Son prohibitivas Hay cosas que no se pueden ya Hay cosas La Coca-Cola por ejemplo Sí Un lujo Hay familias que han dejado la Coca-Cola Un lujo La carne la han dejado Claro ¿Sabes lo que hacen? Agua con ese ¿Viste eso? Para el jugo que se le pone Ese polvito al agua Para darle otro gusto Eso es lo que se está usando Bueno Ya la verdad que El polvito en el agua Sí Bueno Regresó la soda Tengo 66 Eso sí Encontré la soda vieja Yo tengo 66 años La verdad que no laburo Para hacer esa vida No es posible que vos No podés comer jamón No podés comer Nada No podés hacer nada No es posible Nada de lo que querés Nada Es una mierda El jamón es prohibitivo Es una mierda No pero El matambre es prohibitivo Todo es prohibitivo Flaco Si vos Entrás a un supermercado El otro día fui al super Gasté dos mil mangos No compré Nada Dos lucas ¿Sabés lo que cuesta ganar dos lucas? Son dos lucas Mucha guita Sí Yo también estoy dando cuenta Que la sube Me dura Me dura En el supermercado En el supermercado Cuatro boludeces Tres, cuatro días Me sube Totalmente Como que fuera carísimo Antes era 500 pesos Pero suena Ahora es más Más Ahora es más ¿Ves que 500 pesos Es como una pizza? Ahora es más ¿Te hablás cuando Llevabas a las mujeres A comer? Ya no Te miraban como comías vos Sí Mirabas Ahora Cada vez que hablamos Que esto es una mierda Aparece Me llama Hugo Mesa De Miami Y me dan ganas de suicidarme Mira Uno Dos Tres Hugo Mesa De Miami El lugar de la alegría El sol Y la gente que vive feliz Hay lugares donde ser feliz Miami es el paraíso Hugo Efectivamente Mi querido Bobby Efectivamente Y que mejor ahora Que Promo Vaquillo Te lleva la oportunidad A todos los oyentes De venir a disfrutar De este paraíso De estas playas hermosas Azul turquesa Cálidas Arenas blancas Restaurantes internacionales Gastronomía mundial En Miami Miami La capital del sol Y la capital del turismo A nivel mundial Hoy todos los argentinos Pueden acceder Y vacacionar Junto a Promo Vaquillo Que te incluye Cuatro días aquí En la capital del sol Miami También cuatro días En la mágica ciudad De Orlando Junto a esos grandes parques De Disney World Y Universal Studios Un espectacular crucero A Bahamas De tres días Donde vas a tener Incluida toda la alimentación Bebidas no alcohólicas Y cuando llegas Al aeropuerto de Miami Recibes un auto Libre de millas Por todo el tiempo De tus vacaciones La vigencia Mi querido Bobby Para hacer uso De tu promoción Dieciocho meses Y la oferta especial En este momento Para todos los oyentes Las primeras Treinta llamadas Que marquen En este momento Al número Mágico y gratuito De Promo Vacation En Miami Pagan por uno Y vacacionan cuatro Así como lo escucharon Paga uno Vacacionan cuatro Recibes inmediatamente Un setenta y cinco Por ciento de descuento Llamando al Cero ochocientos Triple cuatro Diecisiete cero cinco Lo repito Cero ochocientos Cuatro 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 Diecisiete cero cinco Retomamos nuevamente Paga uno Vacacionan cuatro Te incluimos Miami Orlando Bahamas Automóvil Libre de millas Dieciocho meses De vigencia Para hacer uso De tu promoción Y las personas Que nos están escuchando Y piensan Que no pueden llamar Por no tener visa Para entrar a los Estados Unidos Hoy día lo pueden hacer Gracias a Promo Vacations Que una vez adquieras El paquete de vacaciones Con nuestra compañía Y tengas el turno En la Embajada Americana De Argentina Nuestra compañía Te envía soporte consular Para el trámite Y aprobación De tu visa americana Quiere decir Que todos pueden disfrutar Todos pueden llamar Hoy pagas Por uno Vacacionan cuatro Congelas por dieciocho meses El valor promocional Marcando al Cero ochocientos Triple cuatro Diecisiete cero cinco Y mi querido Bobby Este año Te espero en Miami Muy bien Por supuesto Siempre tenemos ganas de ir Siempre tenemos ganas de ir Un abrazo muy grande Hugo Lo mismo para ti Para todos los oyentes Feliz comienzo de semana Sí, Hugo 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 Todo es mágico En los Estados Unidos Tanto Orlando Como Miami Y mi seguida Del viaje a las Bahamas En el buque De mañana Media vuelta De Maniche de Raúl Espectacular Cero ochocientos Triple cuatro Diecisiete cero cinco Hoy puede ser Tu una de estas Treinta familias De venir a disfrutar De unas excelentes Vacaciones En los Estados Unidos Un beso Gracias Hugo Gracias querido Qué larga Gracias Repite Un sinfín Tengo la gente De Maxi Consumo Por favor Te lo pido Vamos Todos sabemos Que Maxi Consumo Es el supermercado Mayorista Que siempre te da Algo más Y ahora Más de ciento treinta Productos En Precios Cuidados Por eso Comprar en Maxi Consumo Es una experiencia Redonda Soy Ana María De Santos Lugares Me hacen c***ar De risa A pesar de que Estoy pasando un momento Porque sufriendo una cd Y tengo una leve disminución En la pierna ¿Te das cuenta? Y me levantan En el espíritu Los quiero mucho No importa Ya te vas a poner bien Hay que hacer rehabilitación Mover Mover Y mover Lo único que hacen Es tener celulares Plasma Y los hijos Los tienen todos Inutridos Cagados de hambre La plata que tienen Que ir para los chicos No le van Es una vergüenza Como andan todos Inutridos Concediendo palos pendejos Ahí va la reta A la Villa 31 A darles todo Anda desesperado Para agarrar Los votos De la Villa 70 años Babi Me parece que Tienes que repasar La historia En ese lapso Gobiernos radicales Te puedo nombrar A Frondizi A Ilía No, no Pará, pará Andá Limpiate la boca Con papel guadaña No hable de Frondizi Ilía Limpiate la boca No compare con el peronismo Anda limpiarte la boca Pero ninguno terminó el mandato Ninguno terminó Y con los peronistas ¿Cómo querés terminar el mandato? Che, qué boludos somos Festejamos San Valentín Podemos ser tan pelotudos Sí, San Patricio San Patricio ¿Qué tenemos que ver nosotros Con San Patricio? No, no saben ni por qué Es una ocasión para tomar No, para tomar cerveza Es una excusa Es así ¿Qué más tenemos de hecho? Che, no me pasan nunca Los WhatsApp Yo dije Estoy enamorada del Babi Y no me dan ni goles Babi Veníme a buscar Estoy en Rosario Te estoy esperando Ya salgo para allá Este mensaje es para el señor Granado Quería saber ¿Puede una inmobiliaria Multar al inquilino Que a veces le queda por ahí Tiene que necesidad de mudarse Antes de tiempo Antes de los dos años Incumplimiento del contrato Habiendo pagado ya Más de un año Muchas gracias Mira, está todo en el contrato Vos cuando firmás cualquier contrato Tenés que mirar la letra chica La grande La mediana Porque eso está estipulado allí Lo puede hacer siempre y cuando Vos hayas firmado eso Es así Vos lo que tenés que hacer es sumo Igual muchos kilos no te faltan Perdón Este la de Almagro Yo la quisiera conocer A ver como es Porque tiene voz de Sí Muy buena la radio Seguí adelante Y no bajé los brazos Besitos Bajalos un poquito Porque no te pusiste de sobra Sí, me pongo No tengo olor a nada ¿Sabes qué? Podés comer abajo de mi brazo Tampoco voy a comer Pero jamás tuviste olor Podés comer entre mis piernas Jamás tuviste olor Un día me hiciste oler tus pies ¿Te acuerdas? Porque me decía que las botas Las botas no le daban feo olor No dan feo Es verdad Si la bota es de calidad Y es más Fue a la playa con esas botas Belémio o olfateado íntegro Perdón ¿Alguna vez me sentiste a mí o no? Nunca Hemos estado en la misma cama Y nos sentimos ¿Cómo? Yo no me acuerdo Había que decirlo Vete a la mierda Vete a la mierda Sí Lo de la refinanciación del crédito UBA Bebo Asesorate Es otra mentira En septiembre Arranqué pagando 8.200 pesos Hoy pago 13.700 Asesorate un poco Fui a averiguar al banco Hasta ahí está bien Fui a averiguar al banco Y consiste en extender 5 años más Sí O sea que comenzaría a pagar 12.600 Es un chiste 5 años y pago casi lo mismo Claro Yo confiaba en que me lo podían refinanciar Pero vos te parece Bueno, para que es un libro esto Eso dice Extender 5 años más No, tan largo no Armando de mar del plato Se le extendieron 5 años más Y por eso paga la misma cuota Pero es mil pesos Si no estarías de la gente Hijo de puta Si no estarías de la gente ¿Cómo estarías de la gente? Claro, si no lo hubieran pagado mucho más No se puede ser tan cínico Sí, pero pará Entonces no es una solución Poner más años No, lo que pasa es que no te indexaron No te aumentaron esos años Pero te dieron 5 años más Con los gases Eso es lo que pasó O sea, pagás lo mismo O sea, pagás lo mismo Pero 5 años más Dudete Soy Facundo de Formosa Que no soy La otra vez Escuchaba al viudo De la mujer asesinada En San Justo Ah, está bien Y te juro, babi Lloré De la indignación Perdí la esperanza en este país Hermoso programa Sí, todos lloramos ese día Eso es pura barbaridad Y mostrar los pibes Ah, perdón Lo entregó un Uber Para los que dicen que Uber Da más servicio Uber El Uber lo entregó, eh Cuando yo digo que detesto Uber Me dicen nada Porque Uber lo entregó Un Uber lo entregó Eh, si cortan los subsidios A la masa de piqueteros Y a las super fértiles Salvamos el déficit Total, seguirán jodiendo igual El macrismo tiene la canasta De los huevos vacía Y un círculo Que solo tiene intereses personales Alberto de Barracas En San Nicolás El barrio Dice, a ver Amambay Hay una magia Dice, están usur Una magia Amafia Magia pone ¿Por qué le ponen Amambay? Así se llama Amambay Pero ¿por qué no le ponen John Fisher al Kennedy? ¿Por qué le tienen que poner Amambay? Todos los nombres Barrio Carapachiti ¿Por qué le ponen Esos nombres de merda Que ya están condenados Al fracaso? Hay una mafia Que están usurpando terrenos El fiscal les tiene miedo O está entongado Dice, a los vecinos Nos amenazan No lo podemos denunciar El barrio Amambay ¿Viste? La policía La policía no los puede tocar La verdad Es una vergüenza ¿Nos pueden ayudar? ¿Y qué crees que vaya? Bueno, va a ir Bebo A pelear con los de los terrenos En San Nicolás Babi Ana, Bebo Enfrentalos Poné la cara Eso, eso Vamos a hacer eso Decirle No les tengo miedo Además No te toques Babi Donde mires hay mafia Las mostazas Donde mires hay mafia Sí, claro No es mafia Son vivos Que como los demás Son cobardes Se apoderan de todo Babi Los empleados De un correo Conocido a la fecha Cobramos 45% El sueldo de febrero Bueno, vení ¿Quién es? Vení Leandro ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Recurso humano? Librera Librera ¿Qué le pagás? Librera Vení, vení Que charlamos El otro día me dice Librera ¿Vos trabajarías? Dice Por 300 lucas por mes Digo, sí Dice Bueno, pagás 150 dólares 150 al mes que viene 150 al mes que viene Babi A todo el equipo Quería saber Si Bebo sabe algo Sobre los préstamos De ANSES No sabe nada No necesita el pedo Sí Yo creo que es al revés Babi La gente se separa menos De lo que uno quisiera Y porque es caro Es caro Separar otro es caro Y si tenés pibe Es peor Porque tenés que andar Manteniendo dos casas Viste, carísimo ¿Y la familia ensamblada? Sí Ese es el tema también Bueno, ya te leí todo Babi Va Alguien le queda Basta Bebo, por favor Son los aguchitos Gracias a la gente De la canasta Eso es importante ¿Qué tenemos? Dale un minuto Bueno, está todo dado Para que se haga la película El robo del siglo Con el gran Que se llama Franchela Diego Peretti Pablo Rago Rafael Ferro Y el gran Luis Luque Sí señor Vamos a ver Bueno, recuerden ustedes En el año 2006 Fue el robo Del banco La van a llevar Al cine El día que se sepa La verdad de ese robo Sí Es lo que yo siempre dije Un político muy importante Financió el robo Para que le saquen Dos cajas de seguridad Dentro del banco Puso la guita Dijo Todo lo que se roben Es de ustedes Le doy 8 millones Hacen el robo Y meten estas dos cajas de seguridad El resto se lo quedan todos ¿Quién es el político importante? No sé Se termina el programa Chau Paddy Echecopar En Radio 10 Chau